¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sánchez, Sánchez de Diablo, me copia Adelante Interrogo, ¿qué hacemos? Una vez estemos armados, nos dirigimos a la zona de los carteles Una vez estéis armados, deja a tu equipo en un punto determinado y te vienes aquí al puesto de mando ¡Suscríbete al canal! 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 Si, con ese terminal UAP Negativo ¿Con quién voy yo? Confirmo, tenemos contacto, tres hostiles, cero, nueve, tres, no, a mil metros de nuestra posición Vale, contigo, a ver, vea, vea Creo que ha ametrallado a alguien a alguien, ¿eh? Mírate en el foro, el que está libre Dime, dime Aquí, le compara, Spool, tenemos contacto enemigo, a distancia mil metros, cambio Copy, entiendo, hacia el sur A cero, nueve, dos grados Copy Recón, nosotros vamos a avanzar por la calle, waypoint 1, 2 y 3 Cuando nos encontremos en el último, avanzas hacia Papa Oscar 2, recón Afirmativo, cierra, nos encontraréis en contacto aproximadamente en waypoint 2, entre waypoint 2 y waypoint 3 Copy Ok, lo que viene, vamos a seguir A ver si, me parece que viene Maka Ok Copiado, 2-10 para Equipo Karachenko, ¿no? Bueno, ¿me oís? Alto y claro Alto y claro Bueno, ¿qué? ¿Qué se cuentan? Que están ahí los dos callados Esperando órdenes, esperando órdenes Bueno, a ver si empezamos ya No te preocupes, estoy entrando ya, soy Ahora somos 4-2 Esto siempre es así Te pones en la emisora, control-P, 2-10 y guardas el loadout, ¿vale? 2-10 y guardas Skull, Skull de Eco-4-1 Adelante Eco-4-1 Adelante Eco-1 Informo de que tengo todavía la falta de un hombre, pero espero que en dos minutos estar listos Copiado Recon confirma contactos entre Waypoint2 y Waypoint3 Copiado Contactos entre WhiskyPapa2 y WhiskyPapa3 en Resman Copiado Copiado 4-2-4-2-4-2 de 4-1 Hola, hola ¿Quién es ahí? Hola Sí, sí, sumando Ah, vale, soy usted Ok, de puta madre Nada, pues la numeración... Vale, perdona el retraso, pero... La numeración, la nombre La numeración que di yo fuera y la que os diga Maca, ¿vale? Vale, la numeración te lo digo ya, como somos 4 y no se nos ha añadido nadie, voy a abrir yo, el médico va a ir segundo, soy Víctor va a ir de 3, con el granadero y tú como siempre vas detrás observando, pues te voy a dejar el último, pero te voy a tener un tío siempre cubriéndote las espaldas Ok, yo saldré de la formación de vez en cuando y tal, pero... pero nada, 4, guay Vale, si quieres tenemos... Dime Tengo un equipo preparado, un camión preparado con... al momento, UAV y todo lo que quieras No, 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 tío Hostia, Sánchez Sí, tío, te lo dije, te lo escribí por el chat cuando te lo vi... Vale, vale, no hay problema Es que la peña se puso a disparar, tal cual, ¿sabes? Sí, ya lo sé, tío, pero eso no mola, me pegué toda la tarde cargando un equipo para... a ese, pero bueno No sé, te lo escribí, te lo escribí, si hubieras estado en TS, pero es que... Sí, no, es que acabo... pero no sabes Tienes que cerrar negocios y acabo llegar Vale, bueno, pues de momento lo que tengo en papel va a seguir diciendo así Esperamos siempre tus órdenes, necesitamos un canal de radio Y fuera, y tú manda De acuerdo, el canal global va a ser el 45, ¿vale? Por si no lo separamos ¿Y el nuestro? El nuestro, el que tenemos por defecto ¿Me copias? Afirmativo Guay Bueno, pues nada, en principio si te fijas en el mapa Espera un segundo, adelante Sí, 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 sí Cuatro, uno, cuatro, dos Rameo, tengo golf La de... por defecto Ok, copiado, puedes iniciar avance hacia Waypoint 1 Recibido avance a pie, hacia Whisky Papago Un segundo, hay que estaría aquí, Sánchez, coordinando Vale 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 Eh... Nada, vamos a avanzar a pie detrás de... de... Echo, ¿vale? Que son los que están ahí moviéndose ahora mismo Vale, eh... ok Tenemos a Recon en Papa Oscar Recon Y vamos a ir avanzando por la carretera Skull, Skull de Recon Copiado, voy a ir a un momento a la MoBoss para cargarme el perfil, ¿vale? Ok Eh... ¿Necesitas el UAP ahora? Ha habido combate en coordenadas aproximadas Ok, no, digo el aparato en sí No, 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 con que lleves un terminado ahí No, no, con que lleves un terminado ahí No, no, con que lleves un terminado ahí No, 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 con que lleves un terminado ahí Pues... lo dicho Señores, eh... yo primero, segundo soy, tercero Cero, cinco, nueve, uno, cero, tres Repito, cero, cinco, nueve, uno, cero, tres Eh... también La radio es 358.3 ¿Sabes que yo tengo otro, tío? Es también por defecto siempre me pone otro Copi No, pero... 8.3 Pero en teoría está configurado para que nuestro grupo tenga esta emisora Si Pues que va, tío, en mi mapa es 4 8.3 Yo que ese tenía la posición, tío Pero hazte una prueba ahora cuando te lo cambies Ok Hola, hola Salimos, Maca No, no se te ha oído Vamos a... la virtual Es cool, es cool de ECO4-1 Adelante, ECO4-1 ECO4-1 y ECO4-2 en marcha Copy, iremos a Sub-6 Maca Recibido Sí, dime Sí, dime Por la carretera hacia Waypoint-1 Recon, Recon, de ECO4-1 Es un hito nomás Es un hito Adelante Recon, Recon, de ECO4-1, me recibe cambio Adelante Adelante Ok Informo de que ECO4-1 y ECO4-2 están en camino hacia Waypoint-1 Recibido ECO4-1, ok Sigue la carretera, ¿vale? Salimos de la base por las barretas y... Es cool, es cool, eh, aquí Recon Adelante, Recon Tenemos localizados los cinco hostiles exactamente en coordenadas 066-108, en unos edificios en esa coordenada, cambio Cualquier duda, lo que sea, no dudéis y preguntad, eh Ahí delante hay un vehículo saltando, ¿lo has visto? Ha explotado He visto volar a un... a un civil Pues que no te extrañe, que... Dime No sé si... Es cool, es cool de ECO4-1 Dime ¿Esta gente son de los nuestros? Sí, los delante, sí, son nuestros Cuidado que te quemas, ¿eh? ¿Han caído? Ni puta idea, sí Sí, sí, son nuestros Es cool, es cool de ECO4-1, me recibe también Dime Adelante, ECO4-1 Informamos de que un camión civil ha cruzado el cerco de la base, le han abierto y ha reventado dentro de la base, repito, ha habido una explosión Seguimos Afirmativo Nos encontramos justo en el punto del camión, vamos para allá Interrogo si finalmente había IEDs en el... en la misión, cambio Afirmativo, hay IEDs, el ingeniero es el encargado de deshabilitarlo Eh, ¿se reproduce algún audio o algo? O solo identificación visual, cambio Negativo, solo visual Ok Recibir Recibir No nos exponemos de ver un... 4242 de 4-1 Conserva con vida al líder Has alto por aquí, Maca, necesito ver el plano 4242 de 4-1 066 1-0-8 Estamos en 2-0-0, se nos ha cambiado Usted, aunque sea complicado, olvidaos de Sánchez, ¿vale? Que Sánchez basta con la radio Y... aunque lo escuchéis decir cosas, a lo mejor habla para otros equipos, ¿vale? Sí, 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 sí Él me lo va a decir a mí directamente y nosotros ya actuamos según nos diga De momento vamos a cubrir la esquina esa que está pasando el equipo de fuego para adelante ¿Se te está cambiando la radio? Eh, Víctor, se le está cambiando la radio a alguien, al 200 A... a Víctor Vale Scoop para eco Adelante Scoop Es una putada, pero mantenga todo tu equipo en el canal por defecto porque ya está habiendo problemas de cambio de canal en radio No, pero Sánchez, yo he puesto... he puesto otra frecuencia y se ha quedado Sí, sí, pero es como si se sincronizara con otro playa 4-1, no adelanten, no adelanten 4-2, no adelanten, quieto Ahora el otro tío dice... Hostia, se me ha vuelto a poner en el 359, lo cambia al 200 y cambia tu radio al 200 Repito Scoop, interrogo canal original para volver a resetear todos, cambio Afirmativo, todo tu equipo y el de Krachenko en el canal que venía la radio por defecto Vale, ¿y tienes idea de cuál era ese canal? Negativo Tú estás en el canal 200 interno Afirmativo, cierro Pues hay uno de mi patrulla que se le cambia la radio al canal 200 Interrogo, ¿tu patrulla una vez cambiado el canal ha hecho otra vez el virtual amobor, cambio? Tengo aquí un segundo, un segundito Negativo, no tengo ni idea Vale, yo he dado orden a mi patrulla de hacer el virtual amobor, de guardarlo otra vez, después de cambiar la frecuencia Vale, de acuerdo, se lo diré ahora al compañero con el problema, siguen 200 Vale, al parecer tengo más compañeros con ese problema, vamos a tratar de resetearlo, a ver si alguno se acuerda de cuál es el canal, voy a preguntarlo Ok El canal por defecto de 252.7 La vez que con control y botón derecho pones una otra mira, ¿no? con esto Maca, nos colocamos en paralelo a ese grupo, ¿vale? Maca Eh, ha salido un momento Ay mi madre, el Maca que lo mato Tío, pero si que quiere que haga Maca Eh, cubreme, eh, me tengo que asuntar un minuto más Vale, te dejamos aquí, llama por radio después Si, llévate todo el grupo, ¿vale? 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 Tiene radio, check Cuatro radio, check Cinco listo Vale 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 Vale, dos por la derecha Vale Seguimos señores Sobrepasar, venga, mob, check Vale, paso Vale, Kratchenko, pues hablamos por esta, comunicaciones las justas, y si... eh Vale Se le paso No ¿No? No 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 Cubro izquierda A toda la malla, a toda la malla, eco sobrepasando Whisky Papa 2, repito, eco sobrepasando Whisky Papa 2 Continuamos a Whisky Papa 3 Recibido Whisky Papa No me gusta nada Recon se encuentra en Papa Oscar 2, Recon, cambio Recibido Recon, luz verde para marcas en mapa de posibles enemigos Recibido de mando, cambio y corto ¿Puedo pasar? Salto Voy En la montaña 120 veo movimiento, hostiles Vale, sigo Soy Eh Sánchez, he visto hostiles en la montaña 120 En la montaña 120 grados Eco, 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 alto, enemigo 120 grados en la montaña lejos, haz perímetro en donde te encuentras Recibido, repita rumbo, uno, cero Afirmativo, uno, dos, cero Recibido Ok, los veo Están justo descrestando Enemies spotted, unknown contact, 700 meters southeast Skull para eco, cambio Adelante Desplázate a nueva marca, posición eco, cubriendo 120 grados Recibido avance y defensa en posición eco, en movimiento Mantén un equipo en waypoint 2 Recibido Skull para recon Adelante Skull Interrogo si tienes contactos a la vista Actualmente En Papa Oscar Don Recon No tenemos con ningún contacto 60, 80 grados, vale Copy Skull Vamos, casa 80 grados Subimos O mira, mejor este edificio que está aquí 20 grados Ir delante vosotros Busca la escalera y subimos a la azotea De este, el que hace esquina Por la parte frontal Por aquí, por aquí Aquí Recon para Skull Adelante Recon Le informo de la poca visibilidad que nos vamos a encontrar a partir de waypoint 3 No tenemos visibilidad ninguna por culpa de los árboles, cambio Copiado ¿Tienes una posición mejor a la vista? Aquí Recon para Skull Informo que actualmente Desde el flanco derecho de la carretera principal No encontramos ninguna montaña Para que nos facilite la visual Tendríamos que movernos Hacia el flanco izquierdo de la carretera Cambio Negativo, negativo El flanco izquierdo es hostil ¿Ves algún punto elevado en construcción? ¿Un minarete? ¿Un tejado? El norte no tenemos El norte no tenemos El norte Whisky Novener Whisky ¿Controla alguien? ¿November Whisky? Tenemos localizado un minarete Skull ¿Procedemos a explorar? Afirmativo En sigilo desplázate al minarete Trata de no entrar en contacto Cambio Recibir Cuatro Adelante de Echo Aguarde Los tenéis Se han perdido Ahí, están ahí Son cinco ¿Qué rumbo exactamente, tío? ¿Por qué no? 120 110 y... Sí, 120 Vale, ok, lo veo Skull, informo de que Mantenemos el perímetro Whisky Papa 2 Mientras el equipo 4-2 Se dirige hacia el punto marcado Y tienen que encarar A unos seis infantes Que están en rumbo 1-0 descrestando Cambio Afirmativo Afirmativo Cuando lleguen al punto Que informen Seguramente tendrán que Moverse a las rocas A unos 110 grados De su posición Las tengo A ver metros Cuántos metros Se pierden Ahora sí 600 metros Bearing 1-2-0 ¿Cuánto más hacia la roca De la roca ¿Cuál para el eco? Sí, se puede Adelante 4-1 El grupo se aleja Se pierde por la cresta Tengo un tirador Tengo un tirador apostado En la cornisa Y me ha comunicado Que se derivaban Hacia un lateral exacto Y empezaba a perderlo de vista Ok, vamos a Dejar de buscar A ese grupo Continuamos con el plan Hacia Waypoint 3 Bajamos Recibido Solicitaré a 4-2 Que reagrupe con 4-1 En Whisky Papa 2 Y continuamos la marcha Fin Hey Martel Hey ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Estabas perdido por el mundo? Sí Recón de Skull Aquí Recón Replegándonos Tenemos bajo Fuego intenso Por blindado Hacia nuestras 12 EGG Retirándonos Ok Desplázate a Waypoint 3 Echo Vamos a darnos Prisa Recón Está bajo Fuego enemigo Recibido Recibido Recom Interrogo Recibido De mensaje Waypoint 3 Recibido Estamos bajo Fuego De dos Brindados Dos vehículos Ligeros En coordenadas 0-5-5-5-1-0-2 Nos replegamos Recibido Recom Equipo Echo En marcha Hacia su posición Para darles cualquier tipo de apoyo Dime 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 Víctor Pasa Pásame ¿Qué ha pasado? Víctor Víctor No, no Me pareció Vale, vale No ha vuelto a salir más el grupo Aquí Aquí Recom Estamos a salvo No se exponga Echo Podemos replegarnos con seguridad Recibido Recom Es cool Es cool De 4-1 Copiado Seguimos hacia Waypoint 3 Recibido Echo Informa De que Echo Se encuentra Sobrepasando Whisky Papa Copi Mantenemos En Whisky Papa 3 Continuamos A Whisky Papa 4 Copi Es cool Es cool De Echo 4 Adelante Recibido Movimiento A Whisky Papa 4 Aquí Recom Para Mando Los dos vehículos Ligeros Han sido neutralizados ¿Dónde nos ponemos? Copi Esperamos aquí Esperamos aquí Es un vehículo A las 12 ¿Vehiculo a las 12? ¿Vehiculo a las 12? ¿Vehiculo a las 12 al final de la carretera? Parece camión Sí Parece camión ¿Qué tenéis? Vehículo a las 12 Ruedas Ruedas al menos En negativo no tengo contacto Visual Aquí Recom para Skull Adelante Recom Vamos Actualmente nos encontramos En coordenadas 054 103 Ir hacia el minarete Nos vas a poner como antes Parece ser que hay una La zona Que está por el minarete Está caliente El minarete se encuentra Estará aproximadamente En 096 Repito, perdón 054 096 Vale, seguimos ¡Vehiculo a las 12 Cratch Origen del fuego Cratchenko Al final del camino ¡Civil! 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 Informo de pequeño contacto con hostiles en la posición de camino a Whisky Papa A4 Copi, copi, vamos a la vacancia a Whisky Papa A5 Buenas 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 Dardo Buenas noches Al 5 señores, buenas noches Quédate aquí, con manos pidiendo a... Eeeeh... Es igual La mitad no hay a ver si ya ves, quitamos silenciador si queréis, lo que queráis Aquí Rekord Informa nos encontramos en Papa Oscar 3 Rekord, cambio Rekord, copi Pasa, roca Vale, escuchadme, ahora si hay un abierto Ok Buenas, podéis bajar a la gente, al canal, por favor Vale, le he dejado este muro Hola, buenas Hola Buenas Hola, buenas Ojo que en civil a las 12 tiraron el suelo, eh Civil a las 12 Es cool para Echo, interrogo si te estás moviendo a Waypoint 5 Afirmativo, Sierra, Echo 4 1, Echo 4 2, en camino a Whisky Papa 5, llegando a 230 metros de la posición Copy Gracias por ver el video El usuario se unió tu canal. Vale, bajamos. Falta uno. Vale, ya estoy. Ok, seguimos. Charly, para mando. Adelante, Charly. Estamos ya en la zona y nos dirigimos a la base a rearmarnos. Copi, en cuanto estéis, avístame y te asigno un waypoint. Lo he vivido, corto. Skull, Skull, de 4-1. Adelante. Informo de contactos más allá de Whisky y Papacinco. Nos encontramos en Whisky y Papacinco, salvando contacto. Abrir, pues, un WN para abrir. Aguarde, bajo fuego. No puedo oír la radio. Alto el fuego. Skull, Skull, de 4-1. Adelante. Repita mensaje, que estábamos bajo un intenso fuego y no se oía. Nada, que hostigaras el punto. Nada, creo que ya está controlada la situación por ahora. Afirmativo, continuemos. Formanme. Me informan de que todavía quedan contactos, eh. Ok, vamos avanzando y abatiéndolo. Continuamos, continuamos. Continuamos, continuamos. A toda la malla hay que informar que se dispone a avanzar hacia Whisky y Papacinco, a través de bomba. Venga. Vale, vámonos. Pid, 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 pid. Que va, va para otro lado. ¿Qué por aquí? Vale. Seguimos, seguimos Aquí es Recon para Skulka Paso Adelante Recon Actualmente en Papa Oscar 3 Es todo limpio, pero no podemos observar la carretera principal donde avanza ECO Me quedo yo, me quedo yo Trata de reconocer Whisky, he visto manchas térmicas en UAP Recibido Recon, más allá Aguantamos el muro, ¿eh? Cuatro, dos, podéis seguir cruzando, cubrimos desde el muro Hacéis un salto y si acaso no contáis cobertura, cuerpo a tierra Ahí, muy bien esa 6, venga, venga, ahí, cubierto todo Venga, ahí saltando un par más, que solo quiero que nos quedemos aquí dos Venga, los demás saltáis todos Solo uno cubriendo las 6 y los demás saltáis al otro lado, venga ¿Me oís? ¿Hola? ¿Hablas conmigo? Ah, que eres Sánchez, coño, pensaba que eras de mis hombres No, 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 no Eres tú el último Vale, vale, sí, no, es que ya había oído yo antes el último salto, entonces Vale, último Seguimos Que ahí delante hay un aliado muerto Copy, cuatro, dos, vamos a avanzar Sonia, ¿no, Sánchez? Sí, Sonia Vale, seguimos, cuatro, uno Cuatro, dos, está en posición, nos cubre, venga, ir sobrepasando a Pit, venga Mote, comunicación, eh Salto Sobrepaso, bien hecho, Pit Rescribido 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 Aguanta, Pit, pasamos Rescribido Aquí recontremos los contactos térmicos, son unos 5 aproximadamente, cerca a unos 100 metros Paso, paso, paso De Whisky Papa 7, en coordenadas, 0, 5, 7, 1, 0, 2 Estoy en cabeza de hablo, cuando quiera seguimos el avance 0, 5, 7, 0, 1, 0, 2 ¿Escuchaste el eco? ¿Puedo repetir el mensaje? Contacto, en cerca de 200 metros de Whisky Papa 7, en coordenadas aproximadas, 0, 5, 7, 1, 0, 2 Repito, 0, 5, 7, 1, 0, 2 Cambio No, tengo las 6 yo Recibido contacto en 0, 5, 7, 1, 9, 2, cerca de Whisky Papa 7 Informo de que Echo se encuentra cerca de Whisky Papa 6 ¿Quién está con altavoces, tío? Hola Me vuelvo loco, tío Venga Vale Cubrimos el movimiento de Echo 4-2 Adelante Cubrimos aquí Ahí era el puto Tse a ver el Echo Sí, yo oigo Echo continuo Hola Hola Ahora no se abre Bueno Procedo a la marcación en el mapa Cambio y corre Copy, record 4-1 En camino Saltamos No sé a quién se ha quedado abierto, tío Tomamos el cruce y luego derivamos para Whisky para Brasil ¿Tenéis algo? Nada, ¿no? Toma Tengo un blanco Sí A 200 205 Está matrullando Ok Para toda la malla Contactos Distancia media Unos 210 grados Vale, bajamos Recibido contactos en 210 No tengo visual Interrogo Las marcas Kilo India Alfa Se refieren a enemigos a muertos, ¿correcto? Afirmativo Recibido Aquí Recom para Skull Para toda la malla Vehículos ligeros Sobre coordenadas 0, 5, 5, 1, 0, 0 Cerca de Weapon Weapon 8 Copy De Eco Vehículo Cerca de Whisky Papa 8 Vale, Eco Voy a pedir permiso para vos Procibir Es cool Es cool Es Charlie Seguimos Interrogo ¿En qué frecuencia operaríamos nosotros? En la que cae Por defecto Un buen producto Buen trabajo Guilador Procibido Estamos listos para recibir instrucciones Cambio Las instrucciones son Embarquen en un Black Hawk Y desplácense Hacia marca LZ Más contactos en 240 veo Es cool Es cool Con tiro Recibió el Charlie Informamos de contactos en la cota en 240 Abatidos unos 3 unidades Y no sabemos si habrá alguna más Interrogo si tengo permiso Para continuar el camino Hacia el siguiente Whisky Papa Eco Mantienes un equipo en marca LZ El siguiente avanza Entiendo perímetro de Lima Zulu Para la incorporación de Charlie Afirmativo Uno de tus equipos Puede ir de avanzadilla Hacia Waypoint 8 Recibido Eco 4-2 Vuestro movimiento es el De avanzar hacia Whisky Papa 8 Seguís a precaución Con el flanco derecho especialmente Eco 4-1 Perimetraremos Lima Zulu Aquí Charlie Utiliza el Combat Support Para moverte con un Black Hawk No veo la Lima Zulu ¿La veis alguno? Ah, la tengo Sí Recibido Vale, perímetro aquí señores Venga Venga, perímetro 4-2 Avanzaréis hacia el siguiente Whisky Papa Aquí hay un informo para Eco Eh... 5 Tancos abatidos en 0-0-0-5-7 1-0-2 Tancos Sierra Sierra, nada Ahora es perímetro una límite 1-0-5-7 Aguanta, ¿dónde estás? 1-0-2 En 2-0-5-0 Tengo un contacto Ok Abre fuego No sé si es civil o no Si queréis fuego de precisione estoy aquí, eh Ok Eh... ¿Dónde? 2-0-5-0 Eh... School School de Eco 4-1 2-0-5-0 A 2-0-5-0 Está detrás de unas ramas Se ve un poco la cabeza, pero... Bueno, en el de preste Ya ha caído Ya ha caído No veo nada ahí, eh No sé si ha caído o que... Ha caído, ha caído Lo hemos visto caer Sí Posición elevada y vigile especialmente Sierra, whisky Copiado 1-0 Return to formation Prueba radio 137-8 5-5-5 Gracias, gracias Nada de nada ¿Qué es nuestro canal interno por defecto que se ha cambiado? El 358.3 358.3 ¿Ese contacto? ¿De dónde viene? Podéis proceder y destruirlo e informarme cuando os lo hagáis ¿Dónde ha sido ese contacto, Diablo? Desconozco, acabo de preguntar y aún no me han contestado Puede ser el vehículo que... Creo que son la gente de 4-2 que está combatiendo, está plantando cada vehículo y demás Ok Sierra, sierra de 4-1 actual Aquí, sierra Estoy en el tejado justo con vosotros al cruce Recibido Vigilame bien toda la zona, eh Copio Dice, Martel, ¿me oís? ¿Había voz? No, vale ¿Y eso? Copio Recibido Interrogo sobre el vehículo Siguiente Era la unidad que decían, cambio Repito, un simple School para Charlie Recibido School para Charlie Aquí Charlie Interrogo Estado Nos dirigimos al helicóptero y vamos a ir hacia el punto LZ Que está ahí en 059103, cambio Copio Estamos haciendo perímetro en ese punto Decidido, pues estamos embarcando Copiado ¿Tenéis humo? Afirmativo Bueno, pues cuando os lo diga tiráis un bote justo en el centro del cruce, ¿vale? ¿Lo tiene? Eh, Charlie para Scoot Adelante Interrogo ¿Los helicópteros son los que están en la plataforma o no tienen piloto? Negativo Son los que están más allá de los Apache Alucido, vamos para allá School, school de 4-1 Adelante 4-2 en Whisky Papa 8 4-2 en Whisky Papa 8 Interrogo ordenes, cambio Mantengan Whisky Papa 8 Mantenga Whisky Papa 8 Y cuando reagrupemos con Charlie nos dirigiremos todos hacia allí Copio Aquí Recon para Skulkan Adelante Recon Actualmente nos encontramos por detrás de Echo Solicitamos órdenes Manténgase a la espera Mejor, muévase a Waypoint 8 con Echo Recibido Recibido Reco en movimiento con Echo a Waypoint 8 Cambio Copy Copy 4-1 Allí está 4-2 manteniendo el perímetro Cambio Diablo Diablo Ey, Diablo Ven conmigo aquí Ponte a cubierto Solf, cubre el sector de Diablo Si, alguien coja a Sierra Whisky Por favor Apóyale, Victor Aquí Recompara Echo Informo, vamos a entrar desde el norte Cambio y corto Ahora necesito que cuando Recon se reagrupe con el otro equipo Los escolten hasta el Minarete, ¿vale? Que nosotros, que 4-2 se escolte a Recon hasta el Minarete Efectivamente Copy 4-2, 4-2 de 4-1 Informamos equipo Recon reagrupándose con ustedes desde dirección rumbo November Repito, Blues desde November Tienen órdenes de escoltarlos hasta el Minarete Repito, 4-2 tiene órdenes de escoltar a equipo Recon hasta el Minarete Cambio ¿Me puede dar coordenadas del Minarete? Negativo, Recon sabe dónde está 4-2, 4-2, 4-2 de 4-1 El equipo de reconocimiento sabe dónde está el Minarete, no se preocupen Cambio Sol o Víctor, bote de humo ya El complejo es de November Copy, son Charlie Bote de humo, chicos Encierra el humo, azul Está muy bien la partidita, ¿eh, Sánchez? Está guay, ¿verdad? Sí, para practicar muchas cosas, movimiento urbano y todo eso está muy bien Además ha arrancado muy ágil, por ahora guay Va bien, ¿no? Sí, vamos a ver si sale alguno más malos o algo, pero vamos, que por ahora bien Ahora viene lo bueno Sí, sacar también algún vehículo, ¿no? Algún coche Copy, cierra ¿No? Mejor infantería, tío ¿Qué? Sí, tiraremos carretera para abajo que hay un malo por un tubo por allí, ¿no? Oh, ok, ya está mirando bien el A-V Ok, diablo ¿Fuego? Sí, fuego Contacto a 180 ¿Contactos en 180? Sí Ok Afermativo Hostigamos Aquí Recon para Echo, vamos a entrar desde a Veste Puro, ¿vale? Blue, desde a Veste Puro Recibido a Whisky Puro Recibido a Whisky Puro 4242 de 4-1 Blue para... Blues, blues desde Whisky Repito, blues, blues desde Whisky Vale, interrogo órdenes antes Desplázate a Waypoint 8 Copy Mis hombres que sigan con Recon, ¿no? Voy un poco por detrás Sí, con Recon lo entregan a Waypoint 8 Copy Desculpa a Charlie, desplácese a Waypoint 8 4242 de 4-1 Una vez cumplido su objetivo de escolta de Recon al Minarete, retrocedan hasta Whisky Puro 8 Nosotros trataremos de estar allí ya perimetrando la zona a cambio y corto 4-1, 4-1, doble columna y en marcha Whisky Puro 8, venga Pita, la izquierda de la carretera ya la de Changa Recibido Aguantamos que B2 baje del edificio Descarbonamos el... con el... el... utilizando la... el ancho de la carretera Vámonos ¡Vamos, señores! Dale, diablo Voy Copy Sol, Víctor, seguimos, Cajello Muy buenas 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 Aquí Recon para Skullcam Adelante, Recon Solicitando órdenes, eh... 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 no... 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 desplazamos en un Minarete aquí Uh, no veo nada, eh Manténgase a la espera, hemos... eh... contactado... Atrás, atrás ¿Vento? Joder Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Todos están bien? A ver, ahí están todos, ¿están bien? Sí, errado Afirmativo, uno empieza Afirmativo Retrocedemos al cruce Skull, Skull, de... 4-2, de 4-1 Ahí Adelante, 4-1 Cuatro explosiones Informo de donación de múltiples líderes en el camino del rumbo whisky para 8 Copiado ahí, herido Apareceramente no, le recuento por ahora no, voy a seguir Chambizcazo Sol, Víctor... Enche de izquierda por la derecha Un día de atrás Ha pasado tu primero, jento Vale, voy Algún herido Pero espérate que nos den la orden de salir ¿Vamos todos? ¿Túni? ¿Estás bien? Ya Afirmativo, uno empieza Tuni, cruza Cuatro Estos Cuatro, ok ¿Túni? Dos, mariquitas Sierra, ok Skull, Skull, de... Echo 4-1 Informo, todo el verde, repito, todo el verde, todos son los y salvos Procedemos a continuar el camino o... Comandan primero un ingeniero, pues si acaso hay algo más ¿Tienes un ingeniero en tu equipo? Negativo, se encuentran 4-2 Copi, lo que haremos es rodear el... El punto de explosión Skull para Charlie Vale Aquí Charlie, adelante Desplaza hacia Waypoint 1 Charlie He recibido, vamos para 1 Charlie Para Echo, rodea el lugar de la explosión por la izquierda Continúa hacia Waypoint 8, rápido Soli, Copi El camino Vamos, todo Echo 4-1 Guardiamos por la izquierda la carretera Venga, todos a la izquierda Venga, todos a la izquierda Ok Me han bajado los FPS a 2 Sí, tío, a mí también Vale, vamos a... Jabito, vamos a... Cuidado... Cuidado sea, le estáis pasando por el punto de la explosión Lo firma Pero vamos, se supone que esto está limpio ya, ¿no? Bueno Sí, también, después del 4... Nos metemos oro en medio, ¿eh? Vamos oro al centro Me pongo delante de Scorpion Scorpion, vamos oro... Os quedáis en retaguardia... Me he recibido el tema en Pedro Me metemos delante de oro Gracias Me traje holográfico, me cago en la puta ¿Qué te vas a holográfico? Y lo holográfico, que no lo traje A nosotros nos ha explotado una en el lado derecho Pero está muy bien Aquí... Recon para... School y Echo Solicitamos médicos Tenemos un... Tengo un... Tengo un... Al compañero... Herido acá Echo, acude a... La ayuda de... Recon Copia, School, ahora mismo te mando un equipo con un médico Miranete 4242 de 4-1 Vale Eh... Aunque veremos si en columna la hacemos escoronadita, vale, también Alto Alto Recon, cambio Alto, aquí ¿Hay algún problema aquí? Necesito de... Necesito de... Un médico... No, 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 no... No, pero esto se... No, pero esto se... Ok, ni tú no seguimos Pues entonces giramos a la derecha ya School, School, de Echo 4-1 Adelante Dime, Diablo 4-1 Vale, Sanchez 4-1 va a tener que ir a atender a... A Recon 4-2 no tiene médico No dispone sanitario Ok, pues 4-2 a... Waypoint 8 Recibido 4-2, 4-2 de 4-1 4-2, Perimetral, Whisky Papa 8 Repito Perimetral, Whisky Papa 8 Recon, Recon, Deco 4-1 Aquí Recon Estoy en el Miranete En coordenada El Miranete... Eh... 0-5-7-0-9-9-9 0-5-7-0-9-9-9 Recibido, Deco 4-1 en camino con persona médico Cierro Vamos, 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 chicos En marcha Vámonos Eh... Charlie para School, estamos en posición Copy, continúa hacia Waypoint 3, Charlie Recibido Waypoint 3 Nos moveremos a... Ustedes... Estamos por aquí, Braco Blues entrando en el Miranete Seguimos, vale Vale, eh... Han dicho que tenemos contacto ahí arriba, ¿no? Sí, hay un vehículo abandonado Tenéis... Luz verde para abrir luego, ¿eh? Aquí arriba... Vale En esta partida, ahí, Blues Y ahí... Civiles, ¿vale? Vale Vale, entonces seguimos hacia... A... Waypoint 3 Vale Y de Waypoint 3, Charlie Subiremos la cota a Waypoint 4, Charlie, ¿vale? Ahora te lo pongo Ahí lo tienes Vale Es como una fortificación A 800 metros, ¿eh? Vale, pues vamos a ir yendo ya por... Por el... Por fuera de la población, ¿vale? De acuerdo Venga A ver, chicos Eh... Nos desplazamos a Waypoint 3, Charlie Nos movemos por el flanco... Eh... saliendo por el flanco... Norte... Norte... Noroeste de la ciudad O sea, ya no entramos dentro Si no vamos por aquí fuera Como antes... Eh... Oro, azul y... Perdón, oro... Perdón... Rojo, oro y azul Vamos para allá Vamos para allá Venga tú, vámonos ¿Para dónde que hay? Ahí... Al Waypoint 3 Lo tenemos a 280 metros En 220 Os informo que... Me ha comentado a Mando Que tenemos... Eh... Civiles y también hay Blue ¿Vale? Así que... No podemos hacer el fuego... Veo tangos allí, eh... A 210... En la montaña del frente... Ok... Skull para toda la malla... Enemigos... En la montaña... 210 grados... Es please, me stimada de Miguos... En la montaña... 210 grados... Skull para... Escull para eco... ... cambio... Adelante Skull... ... Trib bisher... Repórter también... También... Un formo... Uno de los heredores del equipo... De Recon... Álpeado... Atrapado... Dentro de miagrete... Los minaretes son zona... Prohibida... Vale... Enормatrés... Por ahora. Eh... Yo he intentado socorrerle y me encuentro en la misma situación de él Estoy sano y salvo, pero me encuentro en el subsuelo de Minarete ¿Quiere una nueva? Recibido, o sea, te robo si hay alguna opción rollo el FISG al buz de AC Podría solucionar esto ¿Están ahí vivos? Te lo he dicho Te lo he dicho Un segundo, tío Tenemos armas libres Todos, colocaros Pues venga, fuego, discusión Skull, Skull, de Echo Vale, dime Skull, Skull, de Echo Enemigos donde Víctor ha visto en la colina 140, creo Sí, en la colina 140 he visto a 3 enemigos Vale, tío, vamos a subir a la azotea de la casa 180 Vale ¿Qué es lo que tengo aquí? Vale, vamos a proceder a suicidarnos los dos compañeros atrapados dentro de Minarete, ¿vale? Interrogo, ¿qué aparecemos? ¿En base del todo? Afirmativo, aparecéis en base... Si alguien está habiendo, estoy dentro del patio Repita, salto, salado, ¿en qué posición camiones? En la posición en la que está junto al Minarete Repite, articulado, se lo comunica al compañero Dejo un subordinado aquí Y lo hago ahí proceder Y lo tengo la ventina de explosivos no sé si será un jugo lo tengo controlado el polo por lo que venían los enemigos es algo que hay que han ido a lo que hay que hacer el bapolo de la presión para la parte derecha el paso con derecho de edificio por ciento rojo de la ley nos informa de un vehículo que se mueve hacia nuestro flanco franco derecho prepara el mate por si acaso poder abrir por efe tiene ten cuidado fernando que te tengo un ser sea la izquierda no te muevas era pero era civil el vehículo habéis reventado el vehículo en qué base salimos en razman afirmativo vale ee ee hacia waypoint 4 charles el día de salida para luego por el 4 equipo rojo, equipo azul, nos regrupamos, salimos por el franco Whisky hacia el Wipo en 4 Ok, recibido Formamos primero, eh, que espera que formemos cuando estemos todos aquí ¿Azul por dónde vais a ir? ¿Por la carretera o entréis por dentro? Está genial, está genial Vale, estupendo Regruparse, regruparse Cojonudo ¿Seguimos? Sí, vamos al Wipo en 4, 237 metros hacia el frente Eco, me copia Vamos pegados a la pared Sí, luego, vamos a ir alante Vamos a hacer una... No, se lo digo, Alom, pero hay que encontrar el culillo de vez en cuando Sí, sí, yo de vez en cuando me voy a usarme cuando me voy a usarme cuando me voy a usarme Vamos ya, vamos para adelante, venga, haciendo como antes una columna Cada uno que vigile su sector y ya está No, 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 coñes Alante Si, salen En 170 están bajando enemigos de este lado Si, detrás de los árboles Ok A ver, 170 Sí, pero uno Cuento dos Vale Echo va a waypoint 9 Así que los pillará Recon the school Recon the school Adelante Reporte de situación Actualmente me encuentro solo En coordenadas 0, 5, 7, 0, 9, 9 En el miradete donde tuvimos el accidente Esperando regrupación, cambio Ok, reagrúpate con nosotros En waypoint 2, Charlie Aquí Echo 4-1 y Echo 4-2 Recibido Dejeo 2 en la carretera A 190 Echo está en waypoint 9 Cubre sur Hemos visto enemigos bajar Hay 3 Tengo tiros ¿En la carretera? Sí, a 190 Vale, pégale Son tuyos Recon the school Corrijo Punto de la group A 25 en 3, Charlie ¿En qué distancia están? Recibido de récord Echo, ¿tienes contacto? Negativo School, school School de Charlie Adelante Estamos en posición Tenemos contacto A unos 200, 300 metros Con una patrulla Luz verde para abrir Todo el cargo Decidido Luz verde Y seguimos avanzando Según otro waypoint ¿O mantendremos posición? Afirmativo Continúa hacia waypoint 5 Y finalmente waypoint 6 Y mantenéis posición allí Recibido Waypoint 5 Recon subiendo Echo, echo Desplázate a waypoint 10 Recon presente Ok Bueno, Leon Mantenemos aquí A que se regrupen Diablo Y mira Ahí hay un paracaídas Recon Recon Diablo Y Moreira Mira Parece que Echo Está Que Charlie Está teniendo Problemas Hay uno que está Un árbol No puedo acabar con él Nada Contrólalo, ¿vale? Vale Echo, echo Adelante Reporte de situación Todos verdes A la espera Sin contacto Continúa Waypoint 11 Copiado Echo 4-1 Y Echo 4-2 Conseguido Morir Y nos vamos a waypoint 10 Oh Para Echo Prosiga Hasta waypoint 13 La montaña 190 Veo 4-1 vehículos León Dime Son Diablo Y Moreira ¿No? Sí Aguantar abajo Que bajamos Bajamos Vale Mira Quédate aquí Vale Vamos a aguantar nosotros Recon Te marco Nuevo punto de reconocimiento Para ti, ¿vale? Vale ¿Lo tienes? Eh 0-5-2 0-9-4-2 Sí Lo marco mejor Pero ahí, ¿vale? Vale Monera Quédate abajo Que tenemos que moverlo Eh Recibido Voy a tardar unos Bastante en llegar ahí Sí, sí, sí Ten en cuenta que Sea Ya está en waypoint 5 Casi, ¿vale? Vale Así que en principio Es terreno despejado Recibido Me pongo en marcha Vale Vale Eh Diablo Vamos para abajo Victor, Sol Quedaros aquí Ahora vengo, ¿vale? Ok Ok Pues Victor Veo como 6 o 7 A un kilómetro Sí, pero es A 190 Sí Estamos bajando Moreira, reúnete conmigo En la esquina izquierda Vale Y ya que Diablo Dime Eh Tu equipo está ahora mismo Yendo hacia waypoint 13 Eh Sí, mi intención Lo que tengo ahí Esperándome a León, ¿vale? Vale ¿Está en aquí al lado? Vale, nada Estaba tratando de escoltar al compañero Para que no fuera solo Hasta su equipo Y Y nada Me pongo en marcha ¿Está lejos? Quédate con nosotros Y ahora no Tenemos misión Moreira Vale, informo Cuatro Eh Crachenko Crachenko De Diablo Bajar, Víctor Sol A ver Waypoint 3 Estoy reagrupado Con equipo Skull Seguir vuestro camino Y ya me reagruparé con ustedes Cuando Skull se aproximen Cambio y cierre Sigue las cosas como está Enmandas tú Y el 4-1 Lo lleva Pit Skull para Charlie Aquí Charlie Interrobo Reporte Ubicación Estamos y todos en Whisky Papacico Nos dirigió Vamos a Papa 6 Waypoint 13 ¿Vale? Camino Point 13 Sí, 13 Vale, pues en un principio Papapa Estamos en Whisky Papa 3 Más o menos Un poquito más atrás ¿No? Sí Vale Bueno Pues a la izquierda Por vos que no quiero Llevar a la carretera Vale, voy el último Víctor Whisky Papa 11 Interrobo Ordon Repite Aquí es con Whisky Papa 11 Interrobo Ordon Continúe hacia Whisky Papa 12 Y después a Whisky Papa 13 ¿Estáis? Pobreado Vamos ¿Saltos aquí, Sánchez? ¿O...? ¿Avanzamos por saltos? ¿O...? Vale, mira Vamos a coger la línea de maleza Que haya hacia... Vale Seguimos con 30 grados ¿Vale? Seguimos con columnas Vamos ECO, ECO Estamos por tu zona Y nos dirigimos también Hacia Waypoint 13 Bajando la ladera Ya sé lo que me pasa Se me ha cambiado la versión de la radio Está en 358 ¿Estás herido? ¿Estás herido? No sé Escorpión No, 600, 500 y pico Están aquí ECO En Whisky Papa 12 Continuamos Están a 500 metros, ¿eh? 500 metros Copio Continúa, estamos a descubierto aquí No, bueno, nos cubre la vaguada un poquito Vale, vale, bien, bien Aquí Recon para Charly Aliados entrando por vuestra 6 Cambio y corto Alto el fuego, alto el fuego Alto el fuego, alto el fuego Tenemos contactos en la zona Eh, Charly para ECO Repita transmisión Para Recon Aliados entrando por las 6 Retaguardia Sánchez, ¿me copias? Sí Dime Asaltamos en la zona de complejo ¿Cómo hacemos? Vamos a aguantar aquí un segundo Aguantamos, alto Rumbo 178 Lo que está creando es que cada vez rinde mejor este juego, ¿eh? 600 metros De FPS y de todo Pero al IBE también hace mucho, tío Y al Monster también Charly para... Vale, ¿esos son el fuego aliado, verdad? Para Skull Adelante, Charly No son a gas Waypoint 6 manteniendo posición Acabamos de encontrarnos con Recon Copy, tienes contactos en el ECO Afirmativo, hemos visto una patrulla que hemos eliminado Copy, aguanta la posición, voy a ordenar a ECO que compruebe su lado En el lado izquierdo de nuestra posición, el flanco izquierdo... ¿Mi equipo también se dirige aquí, verdad? Sánchez, a 13 Repita, varios Repito, en nuestro flanco izquierdo, en el otro lado del pueblo hay varios camiones Podría contar uno o dos Copiado ECO, ECO, ¿dónde te encuentras? Skull para ECO Adelante ¿Cuál es tu posición? Nosotros estamos cerca de Waypoint 13 Encamina Waypoint Copiado, cuidado, no nos abra fuego Vamos a complejo, Diablo Vale, un segundito, me he minimizado esto, vale Saltando ¿Preparados? ¿Estamos todos? Vale, me meto... Han cruzado hacia derecha, en broche ¿Preparados? Entando Limpio, cuidado, vamos Limpio, derecha Adelante, Reco Quedo limpio Tenemos a nuestra derecha en coordenadas 0, 4, 8, 0, 9, 0 Dos contactos, un vehículo ligero con cinco tangos Puede ser un vehículo de suministro de gasolina y otros cinco tangos en el barranco También informo de múltiples contactos en carretera principal Donde está avanzando ECO y Charly Cambio corto 42, 40 tangos en carretera. Nada, 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 son brusque Vamos a formar una línea Los muchachos están cerca allá, ¿verdad? ¿Vosotros veis mis trazaduras? Víctor, ¿en qué canal estábamos nosotros? Radio, tío, por favor, se me ha vuelto a cambiar 358.3 .13 También informo que en la carretera principal 5 vehículos ligeros caminando hacia el norte Aquí Echo, informo que tenéis en la costa A Whisky de Whisky Papa 13 Varios contactos en 255 En la cima de la costa Cuidado porque a Whisky se encuentra Charlie Copy Si están arriba en la posición defensiva, ¿no? Ok, copiado, recuerdo a todos los equipos que tienen luz verde para abrir juego Y Echo 4-1 y 4-2, en Whisky Papa 13 Juro la puerta, escoen, si nos vamos, avisa, Sánchez Ok Reúnete, Diablo, con Kraschenko En teoría esto es Whisky Papa 13, ¿no? No, negativo Vamos hacia Whisky Papa 13, Diablo 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 Vamos a Whisky Papa 13 Carretera Copy Copy No sé dónde ha ido No sé dónde ha ido Sánchez Sánchez Dime Vamos Están aquí mis hombres ya, me regrupo o sigo con vosotros No, no, nosotros seguimos contigo Tú desplaza a tu equipo a Whisky Papa 14 Vale Eh, a todo Echo 4-1, Echo 4-1 actual, ya está regrupado por los que veis Pues ha metido este hombre Tendremos órdenes de desplazarnos a Whisky Papa 14, repito, Whisky Papa 14 Informe de situación Vale, pues en marcha, nos vemos allí ¿Quién más estaba aquí? Pit, Pit Pit, donde estéis que nos veo Vale Víctor Soy, seguimos a... a esta gente, ¿vale? Voy el último Vale ¿Último? Skull para Charlie Salto Aquí, sí, sí Aquí Charlie Reporte de enemigos Negativo Hemos abierto fuego contra una de las patrullas que estaban cerca de... De reconocimiento, Whisky Y luego había una columna de vehículos artillados entrando desde Sierra Ok, copiado, buen trabajo Recibido, gracias Ahí arriba, a ver ¿Se ve algo? Sí, se ve toda la... toda la montaña de... aquí Para Skull de Echo 4-1 y de Echo 4-2 estamos en Whisky Papa 14 Copy, estamos contigo Skull Ahora, 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 ahora sí que ha llegado Sí, que ven, que están con nosotros ahora User entered your channel ¿Cómo vais? Muy gallos ¿Verdad? ¿Verdad? Verde, verde Verde, verde Es Skull para Charlie Adelante 2, 5, 1, 1, 2, 7 Desplázate a Waypoint 7, Charlie Sí Recibido Waypoint 7, para Charlie Skull para Echo Adelante Skull Desplázese a Waypoint 15 Recibido Whisky Papa 15, para Echo Me encanta Skull para Recon Adelante Skull Desplázese a Papa Oscar Recon 2 Seguimos Recibido de Recon en movimiento Vamos, vamos, seguimos, seguimos con ellos Hola Ya hay que un vehículo Sí, sí, lo oigo, lo oigo Comunícaselo para adelante Me he pasado 20 metros con 4 Sí, lo para adelante Sol Te llevo un vehículo a la derecha de la carretera Pásalo para adelante ¿Has oído Vitu? Vitu Franco A la derecha vehículo Pasarlo Rápido, rápido Sigue ahí Sigue ahí Skull, Skull, como referente Vale, 4-1 4-2, ir a por ese vehículo 4-2, ir a machacar ese vehículo ¿Me oyes, Santez? Sí, te oigo He enviado al equipo a destruir el vehículo ¿Está machacado ya? ¿Seguro? Destruido Vale, buen trabajo Buen trabajo ¿Me encargo? Nada, ya se lo han cargado Vale, seguimos, señores A 14 Dejamos que vaya primero 4-2, venga 4-2, uno lo cubrimos Venga, lo cubrimos desde el muro ¿Seguimos con ellos o lo cubrimos desde el muro? Venga ¿Seguimos con ellos o lo cubrimos desde el muro? Vale, seguimos Rápido Desplaza y divide tu equipo entre Waypoint 17 y Waypoint 16 después de haber destruido el vehículo Vamos, vamos En teoría del vehículo está destruido, voy a asegurarme otra vez y he entendido Un equipo a Whisky Papa 16 y el otro a 1-7 Afirmativo 4-1, 4-1, de 4-2 ¿Me puede confirmar la destrucción del vehículo? Cambio Recibido, pues una vez sobrepasen Whisky Papa 15, aguanten en Whisky Papa 15 y allí nos dividiremos Su equipo pasará a cubrir la izquierda, Whisky Papa 16 y nosotros continuaremos para la derecha, el 17 Cambio y cierro Reco, aquí, Reco, solicitamos sanitario en humo verde, cambio En marcha Roca Recibido, Reco, ¿me puede dar coordenadas? Cambio, Reco, vamos para allá con sanitario Se arriba para Reco con sanitario Recibido Reco, continúa tu Waypoint 17 Seguimos Múltiples contactos en 140, arriba de la colina B2, ¿oíste? ¿Qué? Un vehículo también B2, contactos 140, pásalo Contactos 140, contactos 140 ¿Un vehículo has dicho? Sí, también había un vehículo Pero estaban como patrullando Ok Ahora los cogeremos, vamos hacia... Copi Copi Copi, arrastra un poco Afirma Que veas por aquí Copi Libertad de movimiento Están caídos, chavales ¿Me escucháis? Vale, espira Vamos a cubrir la carretera El médico de Charlie está abatido Así, necesitamos médico en coordenadas 0, 5, 2, 0, 9, 1 Cambio Es la carretera ¿Has visto? Recibido, Reco, necesitan médico Repita con la 0, 1, 2 Un vehículo y al 100 0, 5, 2, 0, 9, 1 0, 5, 2, break 0, 9, 1 Repito, 0, 5, 2, 0, 9, 1 Asistencia médica En camino En segundo y vamos para allá por él Skull, Skull, de ECO 4, 1 Skull envía un equipo con médico a por récord Mantén otro equipo aquí Entiendo que al final va un médico de Skull, no de ECO Correcto? Negativo, va de ECO, el médico Recibido, tenemos un vehículo artillado desde el 067 dirigiendo hacia nosotros Les plantamos cara y en cuanto plantemos cara envío al equipo médico Copiado, Skull para Charlie Hay dos puntos con el Carlos Ok, manténlos, apúntales, no les habrá fuego todavía Skull para Charlie Aquí Charlie, adelante Establece Establece Son nuestros Es decidido, lo estamos entrevistando Formaremos un pediatra en la zona Son nuestros Son nuestros Ok Gracias, gente ¿Te han dado? ¿Te han dado? Eh, afirmo Vale, eh, Martel Chef En carácter de herido 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 No, no, que va No, no, que va Vale Martel, el tejado Vale, subo el tejado Vale Rápido Recón, recón de 4-1 Adelante 4-1 Estamos atendiendo a la herido de aquí que hemos tenido un contacto y en cuanto lo tengamos voy en camino hacia ustedes, aguante Recibido, eco Cambio Estabiliza una herido Vale, Martel, en cuanto estés, bajas abajo a la calle conmigo, que nos vamos a dirigir 4-1, tenemos que ir a apoyar al equipo de reconocimiento Recibido Venga Es cool, es cool, de... Adelante Informo de que hemos tenido un contacto con un vehiculo en vivo, lo hemos neutralizado y hemos suscrito unido, le estamos levantando y en cuanto estemos levantados, 4-1 se dirigirá a apoyar a récord Estaba en la torre 1 Estaba rápido Recibido Estaban abrindo fuego del este, sureste Vamos, he visto las trazadoras, eh Estaba en la torre, he abatado a uno No Guay, tío Vamos a la casa... 200 grados, ¿vale? Vamos Sí, recibido Posible, subimos, ¿vale? No, negativo, la casa esquina, la casa esquina, la siguiente, ahí Por aquí, por aquí No Derecha Escalera Escalera No puedo entrar Error Buena gente Escrib Macro ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien Tu voz se aparta arriba, gente Dime Tu voz... Sí, sí... No te expongas mucho, que no hay médico Sí, sí, yo soy médico, eh ¿Ah, sí? Sí Yo recuerdo... ¿Qué vale lo de ti, joder? Adelante, 4... 4-1, camino, aguante No se cubrirá de esos que suben, ¿vale? Recibido Sí Informo de triaje, tenemos... Tenemos múltiples heridos Entre ellos un médico prioritario Recibido el nombre del médico Sean los Javits Copy, triaje Eh, puede marcar su zona con humo de color Indicar un color, cambio Afirmativo, humo verde aliado y la posición de los heridos Recibido humo verde en posición de los heridos Tengo visual sobre el humo verde en camino, estamos cerrados Recibido Charly de Skull Charly de Skull Charly de Skull No se acabe Problema con el CDA No, no te preocupes Spool para el Charlie Me he bugueado tío, me he bugueado ¿Has caído? Me he bugueado tío Abajo, ¿me curaste? Abajo Ok, gracias tío Skull para eco Adelante Skull ¿Cómo va? Informo, 4-2 acaba de limpiar la vejita y 4-1 ya estamos en posición atendiendo a los heridos Todo correcto, todo controlado Os veis sobrepasados por la zona, si hace falta CAS hay disponible Recibido disponibilidad de CAS, informo de que no, que está todo controlado, todo das control, verde Subo, subo Recon, en cuanto esté listo, hacia Papa Oscar Recon 2 Skull, Skull, de eco 4-1 Adelante, eco 4-1 Informo de visual sobre un camión de transporte enemigo en dirección eco puro, 9-0 grados de mi posición Voy a tratar de dar coordenadas Que susto me has dado Copiado Que susto Te juro por Dios User in your channel timed out User joined your channel Adelante Desplázate y vuela la caja de munición ¿Dónde está? Está marcada en mapa ¿Dónde está esta gente? Skull, Skull, de eco Adelante Leader 4-2, aquí Camaroff Posición Eco 4-1 informa de que aproximadamente la zona de caja de munición un poco para atrás Es donde he visualizado un camión enemigo Aparentemente sin tripulación en la zona de trincheras Cambio Los de arriba son los de arriba Recon en movimiento, gracias chicos De nada, Recon en nuestro trabajo Skull, Skull, de eco 4-1 ¿Listos? Vamos Adelante, eco 4-1 Eco 4-1 Misión cumplida Y solicito órdenes para 4-1 Ahora grupo con 4-2 Negativo, desplázase a waypoint 1-7 Aguarde Canal Vale Echo 4-2 Cuando vuele la caja desplácese y efectúe reconocimiento en marca Recon 4-2 Skull, Skull, de 4-1 Adelante Disculpe, repita órdenes, estaba regrupando Reagrúpese con nosotros en waypoint 1-7 Víctor Recibido rally en 1-7 A waypoint en 1-7 En cambio Skull para Charlie Aquí Charlie, adelante Informe cuando se encuentre en su último waypoint Nos encontramos en WhiskyPapa7, pido permiso para avanzar a WhiskyPapa8, cambio Continúe a WhiskyPapa8, infórmeme cuando se encuentre la marca Recibido, continuamos a WhiskyPapa8 Esco, 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 de Echo 4-1 Adelante Echo Tenemos un nuevo compañero en base esperando órdenes para regruparse con unos o con otros Está en mi malla de radio, es Neo Ok, copiado, lo traemos en helicóptero, vale Recibido, a ver si te puede, como le doy las órdenes para que no se vuelva muy loco Le digo que se monte en un helicóptero y ya te encargas tú de moverlo Afirmativo, dile que embarque en un helicóptero y nos diga cuál es, dándole a Talc tu pilot Recibido, te comento A ver, vamos a buscar un sitio para que aterrice Se ha cortado después de Black Hawk Bueno, este cruce está bien Ok, Solf A la casa que estábamos antes de arriba Y Víctor, intenta subir aquí a... Diablo, me recibes A esta casa que está aquí, vale Mantener guardada esta esquina En posición, Sánchez Me, me agasta Copy Diablo Dime, espérate que he perdido contacto con Neo, tío, se ve que al meterme detrás de las casas estas ya no tengo robo Voy a salir ahí afuera otra vez Ok Skull para Echo 4-2 Pitu, ¿lo has oído? Skull para Echo 4-2 El que? El que cojas el tú, si quieres Copy, ni me he enterado Vale, vale Soporte de situación Acabamos de poner la carga en caja policial y vamos a hacer una en breve Copy Detona Charly para Skull Adelante, Charly Eh, tenemos un vehículo de combustible aquí en Whisky Papa 8 Eh, te robo, venimos con él Luz verde para volarlo El diablo, se ha cortado, eh Está bien, ¿verdad? Sí Uno, red check afirmativo Skull, Skull, Echo 4-1 Adelante Informo que retrocedió sobre mis pasos para tomar altura en la cota y tratar de tener contacto de radio con Neo Pero no hay manera, no vuelvo a retomar contacto, le podéis contactar por chat, es que yo no veo el chat cuando escribo Sánchez para Neo Sánchez, Sánchez, estaba en la frecuencia mía, mi malla interna, ¿te comunico qué malla es? Aquí récord para toda la malla, posiciones de tangos actualizadas tenemos tres contactos 0 4 7 0 9 0 8 9 repito 0 4 7 0 8 9 5 tangos y luego carretera principal tenemos dos tangos en 0 5 7 0 8 6 y 5 tancos en montaña en 0 5 9 0 8 7 y la actualización de tangos si es el vehículo ese que había arriba procure repetir las coordenadas dos veces en school school de charly adelante el vehículo continúen hacia waypoint 9 charly confirmación de mensaje recibido nos movemos para waypoint 9 cambio copy echo 4 2 reporte de reconocimiento es cool es cool eco 4 1 adelante es cool retrocedo hacia la posición con mis compañeros no tengo posibilidad de contactar con neo intenta incluso whatsapp y y poca y de todo así que si no contesta apoyadas para violar copy ya está viniendo para acá ok rally up aquí 4 1 adelante 4 2 estamos en punto 17 en la carretera cambio claro que vamos a dar aquí unos contactos y nos dirigimos al punto recto recibido corto copi sea breve más rápido copia vamos a dar punto recto recto un 4 2 churro está ahí en colaboro 4 1 4 2 4 2 adelante diablo aquí adelante copy 4 1 vale rápido a tope scurroro 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 eh aquí me mando adelante 4 1 actual en posición 6 stand-alone aguanta bueno soy killer de ceal acabo de conectarme estoy en base como puedo contactar o ponerme en posición del grupo de ceal Sube a un helicóptero que va a deslizar ahora en breve en la base y va a dejar el motor encendido, ¿vale? Ok, gracias, tranquilo Pon la capa, pon el este Neo, vienes en el heli Aquí, Echo, en el punto Recon 4 ¿Tienes contactos? Tenemos múltiples contactos en la loma que tenemos A la tierra Echo 4-1, reagrúpes en la posición de Echo 4-2 Four, rally up Si alguien más está controlando el helicóptero con el combat support, que lo deje. Negativo de 4-1. User in your channel timed out. User entered your channel. Aquí Rencon para Skullcam. Adelante Rencon. Cinco tankos a cien metros de la posición Rencon 4-2, repito. Cinco tankos a cien metros de la posición Rencon 4-2 en carretera, cambie. Copy. Copy, Rencon. ¿Cómo pueden plantar cara o necesitan apoyo? Cambio. Está Charlie con ellos. Copy, Scoop. Víctor. Vamos, abajo. Neo para jefe de patrulla, ¿me oís? Sí, me ha atirado adelante. Adelante Neo. Hombre, por fin. Eh, he aterrizado con un helicóptero, parece ser que era el incorrecto y estoy con los SEAL. Ok, te mando el heli... Nada, aguanta con los SEAL, ya vendrás luego. Recibido. Joder, qué pollón con los helix, tío. ¿Tío, qué? Sí, tío. Sí, tío. Forma, forma en mí. Maca me acaba de preguntar las coordenadas. O sea, el helicóptero está en camino, ahora subas a él. Dime, dime, Maca... Gracias, recibido, o soy I, Kille. Sí, me ha preguntado las coordenadas. Ahora, vamos, ya se las he dado. Vale, ok. Supongo que vendrá ya hacia aquí. Avísame cuando llegue el helicóptero y esté dentro. Ok, notificaremos a botón. Echo de Skull. Adelante. Reporte, te encuentras junto a 4-2. Negativo, 4-1, estamos aquí en Whisky Papa, 17, 4-2, ahora mismo no tengo contacto de radio sobre ellos. Vale, muévete a la posición Recon, 4-2. Copy, 4-1, nos vamos a Recon, 2. Aquí, Echo, 4-2. Tenemos dos caídos y estamos bajo el fondo en algo. ¿Tienes médico ahí, Diego? Interrogo posición, cambio. Sí, hay médico aquí. Sí, en camino. Tenemos médico, sí. Vale. Es cool, es cool. Dime, vamos a apoyar a 4-1. Tenemos dos heridos, ¿vale? Hasta donde has dicho tú. Nos quedamos aquí. Si son muchos, pido una parte. Vamos. No te cortes, ¿vale? Vámonos. Vamos, vamos. Vale, nosotros aguantamos aquí. Aquí, Recon para Skull. Adelante, Recon. Todo controlado en esta zona. Solicitamos un nuevo punto para Recon. Marcado, Papa Oscar, Recon 3, para 10. Recibido, Recon en movimiento. Charlie, Charlie. Sea alquiler en base y montado en el transporte. Skull, Skull, preferente de... Adelante. Solicitamos apoyo, CAS. Copy. Apoyo, CAS, concedido y en camino. Recibido. Entiendo que lo mandan a la zona controlado en esta zona. Solicitamos un nuevo punto para Recon. Marcado, Papa Oscar, Recon 3, para 10. Recibido, Recon en movimiento. Charlie, Charlie. Se alquiler en base y montado en el transporte. Skull, Skull, preferente de... Adelante. Solicitamos apoyo, CAS. Copy. Apoyo, CAS, concedido y en camino. Recibido. Entiendo que lo mandan a la zona Recon 2, donde estaban los compañeros. A las buenas. Afirmativo. Recibido. Desprocedemos a lanzar también nosotros. Recibido, Sánchez. Frecuencia. La que viene por defecto. Contacta conmigo a través del 45 al principio, ¿vale? Copy. Recibido. Me mantengo el silencio. Charlie, Skull. Charlie, Skull. Aquí, Charlie, adelante. Te va en camino el soldado que tenías en base. Lo he mandado al Papa Oscar Recon 2. Recibido, Papa Oscar Recon 2. Tengo aquí a Neo, que se supone que iba a reubicarse con Echo, pero ha llegado aquí. Copy, copy. Dile a Neo que se reagrupe con nosotros en Waypoint 17. Aquí, Charlie, para Skull. Repita, punto de reagrupación para Neo. Waypoint 17. Recibido, Waypoint 17. Soporte K en área de operaciones para Echo. Recibido, Apache sobre la zona. ¿Hay que designarle objetivos con láser o algo? El Sánchez, la marca, va hacia Waypoint 17 también. Ok, guay, sí. Repita, ayuda a marcarle con láser, ¿correcto? Afirmativo. Recibido. Charlie, Skull. Perdón, Skull. Adelante, adelante. ¿Mando el helicóptero a base o ya lo has hecho tú? Igual podrías recuperar aquí. Nosotros estamos en Waypoint 9, igual podré montarse Neo y llevártelo a Waypoint 17. Vale, afirmativo. Avísame cuando esté dentro. Recibido, notifico cuando esté embarcado. Repita, me copia. Charlie para Skull. Neo está embarcado en el helicóptero. Repito, Neo en el helicóptero. Copy, me lo traigo. Maca, ¿estás por aquí ya? Sí, de aquí enfrente. Vale, vamos. Por aquí, por aquí. Maca, ¿estás al 100% ya? Yo cierro, venga. Y tirando. No, no, no. Tú delante, vamos. Hacia 80 grados. Hacia 80, ok. Oh. Rápido. Tenemos que llegar antes que el helicóptero. Es cool, es cool, de eco 4-1. Adelante. AH-64 realizando CAS con éxito. Repito, AH-64 cumpliendo su misión de CAS. Copi, hay un Black Hawk con Neo dentro que se reagrupa contigo. No es buen momento para aterrizar ahora mismo aquí, eh. Eh, tarde. No, 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 no. Bájate, bájate de ahí, que ahí es. No puedo correr. ¿Me has petado? Ahí. Neo, ha visto que el 4-2 haya bajado. Estoy en tierra ya. Si me da la Sánchez, me recibe cambio. Repite. Estoy en tierra, Sánchez. Copi. Trauman para Sánchez, me recibe cambio. Adelante, Trau. Súbete a Lely que mando a base ahora. Trauman para Sánchez, me recibe cambio. Neo, me copio. Te copio. Vale, eh, estamos encaminados. Adelante, Trauman. Ok, estamos a 200 metros. Trauman, Trauman. Sí, que le he cogido para allá. Aquí, Trauman, me recibe alguien del equipo Recon... del equipo Skull, perdón. Ah, afirmativo, Trauman, adelante. Solicito una de los ZOM para reunirme con el grupo. Negativo, te veo un helicóptero para allá. 061, 0191. Vaca, negativo, negativo, drop zone. Negativo de drop zone, me he comunicado. Agua de la hora de la cámara. Que embarque... Que embarque en el helicóptero que va a aterrizar en base ahora. Escúr, escúr, escúr. Eh, embarque en el helicóptero que va a aterrizar en base ahora mismo. Tengo, tengo tango a 120. Tango a 120. Recibe a ti, claro. Informo que a este ente. Escúr, 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 de eco. Rally up. Abre fuego. Neo, me copio. Estamos en el buceo. Eliminado. Eliminado. Voy a proceder a la voladura de las cajas de munición que se encuentran en nuestro punto. Cambio. Copiado. Eh, K, retirándose a base. Recibido, buen trabajo de la paquete. Voladura, voladura, voladura. Charlie para Skull. Adelante, adelante, Charlie. Eh, estamos preparados en Waypoint 9, esperando instrucciones. Waypoint 10, adelante, Charlie. Ahí se entiende la mano abierta, ¿eh? Eh, aquí Charlie, he recibido Waypoint 10. Nos desplazamos para el... Waypoint 10, adelante, adelante. Vale. Eh, vale, Sánchez, ya estoy aquí, ¿eh? Ok, tío. Tenemos... Vale. Eh, Neo, tú vas a ir en el equipo con Maka, Solf y Víctor, ¿vale? Yo me quedo con Trauman que va a operar mi radio y... Listo. Perfecto. Ok. Oye. Ok. Aquí recompara Skull, cambia. Maka, regresa con tu equipo a Waypoint 1.8, ¿vale? Copy. Soy Víctor y... Neo. Y Neo. Ok. Y safe. Tu indicativo va a ser Skull 1, ¿vale? Copy. Ok. Skull, Skull de Echo 4.1. No llevo pesada de radio, pero... Informo que hemos volado una de las cajas, pero al momento de volar ha vuelto a spawnear. Ignoramos voladuras. No. ¿Es algún tipo de objetivo, cambio? Afirmativo. Afirmativo la primera o la segunda? La segunda. Ok, entonces intentamos otra vez. Si, si se resiste, no. ¿Qué orden tenemos? Mi equipo. Skull, Skull de Echo 4.1. ¿Y qué más? Mantener allí, ¿no? Mantienes allí y después seguramente te mueves a Waypoint 9.8, ¿vale? Copy. Estamos ahora mismo en 17, ¿no? No, estamos mucho más al este. Hoy por trauma, nos vemos, tío. Maca, ¿no tienes radio grande? No. Pon tu radio pequeña en el 45. Vale. ¿045? Espera, aquí recomparas full cap. Adelante, Reco. Tengo cinco contactos en una taxoría en 046, 094, a mil metros de la disposición de nuestro de tiro, cambio. Vale, los tengo ya, ¿vale? Para abrir todo, coordina a partir de ahora con Charly. Yo estoy en el otro área de operación. Vale, sí. Skull, Skull de Echo 4.1. Adelante. Tengo aquí a Trauman regrupado y el Black Hawk ya pueden sacarlo de aquí. Interrobo órdenes para Trauman, se regrupa con nosotros, con ustedes. Trauman se viene conmigo, diablo. Vale, le digo que parta hacia vosotros, entonces, desde aquí. Copy. Prueba de radio, prueba por el 45 ahora. ¿Me recibes Skull? Manténgase a la espera. Yo tengo contacto con ustedes de Sánchez. ¿Qué tiene? Que tengo contacto con ustedes, que no hay problema. ¿Con nosotros a través de qué canal? 45, ¿no? Vale, vale. Prueba la radio para saber que tienes contacto. Sí. Hola, hola, trae la radio. Ok. 5 de 5. Vale, tío. Ah, waypoint 1. 5 de 5, Maca. Un copy. Muy bien. Muy tratados a protar. Trauman de internavación, reconguda la posición de la pantalla de 15 y pinta. Repita posición de rally para Trauman Scoop. Tenía helicóptero encima de la cabeza. Dice, ¿de qué equipo eres? Echo. Echo 1. Aquí, recon para Charly. Estamos con 4-1, Sánchez. Que nos habíamos alejado porque iban a proceder una voladura. Recibe. Un momento, recon. Señores, nos vamos a... Waypoint 10. Luego, como soy... School, school de 4-1. Vale. ¿Qué bien? Adelante. Dos cositas. La caja no se puede volar de ninguna manera. Y por favor, repita la posición. Que este tanto jaleo no le he bloqueado todavía. La posición donde tiene que la grupa se traman con usted. Es para el otro lado. Diablo, la posición de donde está tu patrulla 4-1. Vale, aguantamos aquí entonces. Están aquí también. No, negativo. Donde están Sisei Pit, más atrás en el búnker. Recibe. Echo, inicia movimiento hacia Waypoint 1-8 y seguimos hacia Waypoint 9-Charlie. Aquí, Sánchez. Pensaba que estabais abajo todavía. Buenas. Por eso no he captado la línea. Vale, vale. Bueno, la caja no hay manera de hablarla. Radio grande, dime que tienes una. Aquí otra, tío. Claro, tío. Si se da esa o... Bien, cógete el canal 45. A partir de ahora... Charly para recordar. Recibido. Charly, tu fila me retiro. Mira, en las dos factorías que tiene a vuestras dos, dos grupos... ¿Dónde está Diablo? Dime. Ah, vale, vale. Inicia movimiento, Waypoint 9-8. 1-8 con 4-1 con... 1-8 con 4-2. Y luego... Vale, copia 1-8. Me retiro, chicos. Si alguien quiere algo de armas o... ¿Te retiras, Bitu? Bueno, tío. No me vendría mal otro hombre, entonces... ¿Cuántos tenéis por aquí? A ver... Me quedo con 4 en 4-1. Ok. Va bien, ¿no? Sentíos con 4-1. Dime. Que pierdo un hombre, digo. Va bien que vaya con 4, ¿no? Vale. Vale, señores de ECO, nos ponemos en marcha hacia el punto... Sánchez, 1-8. Estamos de aquí de Charly. Frecuencia en 45. En la 45. En marcha. No he podido entender bien el mensaje. Vale, hecho. Detalle 4-2, venga. Vale, Che. 4-2. 5-5. Le informo que en las dos factorías que tiene... 5-5, gracias. ...su flanco derecho hay hostiles. Recibido. Recibido hostiles en las dos factorías flanco derecho. Gracias. Waypoint 1-8. Vamos, vamos. User disconnected from your channel. Vamos. Está llevando. 10. 2. Form on me. 3. Rally up. Por Dios, qué estrés, tío. Vi la luz cuando entraste. Guay, tío. Digo, necesito ahí un apoyo. Porque estoy con los helicópteros trayendo a la gente que entra y... o respawnea. Y coordinando los equipos que estamos en dos lugares diferentes. Así que... Bien, tío. Yo estoy listo, ¿eh? Cuando quieras. Ok, vamos. Un segundo, Trout. Sí. Vamos allá. Ok. Viste en el mapa toda la zona que hemos cubierto, tío. Sí, tío. Apenas hemos tenido bajas. Ha estado bastante bien. Qué buena. Y ha sido malo. Me ha hecho diablo que está brutal, tío. Súper entretenida. Increíble. Sí, 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 sí. Ha ido genial. Aquí, Skull 2-1 con la mando. Adelante, Skull 2-1. Tenemos la ermita despejada. Toma posiciones de cobertura. Copiado. Continúa hacia Waypoint 9, Charlie. Llámese los Waypoint de memoria y todo. Qué crema. Estaba planeado hacerlo así, ¿eh? ¿El qué? La línea esta de... No, no, te va. Tiramos por ahí para abajo. ¿Qué caña, tío? Skull para Charlie. Y Skull 2-1 con la mando. Sí, vamos a partir. Mantenga sala espera 2-1. Sigles, tú delante, detrás. Vale. Charlie, de Skull. Aquí, Charlie, delante. Interrogo situación por esa zona. Nosotros tenemos controlada esta y vamos para allá. Los dos hemos entrado en combate y hemos, bueno, hemos reducido varios enemigos, pero por ahora parece despejado. Informó, no obstante, Recon, de que había enemigos en las factorías que están situados en el flanco derecho hacia November, pero no hemos visto a nadie. Sí, cambio. Copiado. Procederemos a asegurar la zona de extracción. Repito, última transmisión. Charlie. Vamos a proceder a asegurar la zona de extracción del petróleo con las torres y tal. Recibido, interrogo, mantenemos posición en waypoint 1-0, cambio. Aliados, Norte Puro. Skull, Skull, de Echo 4. Manténgase a la espera. Charlie, despláceme a waypoint 1-1, Charlie. Blue, blue. Adiós. Aquí, Charlie, recibido. Nos desplazamos a waypoint 1-1, Charlie. Corto. Chihuahua. Adelante, 4-2. 4-1, informa de que nos encontramos todo eco en posición. Repito, eco en posición. 4-2, perimetro exterior. 4-1, interior. Cierro. Desplácese todo eco a waypoint 8, Charlie. Recibiendo movimiento de equipo a Whisky Papa 8, Charlie. Cierro. Usame, Sánchez. Skull para Skull 1. Adelante, mando. Troman, diles que se muevan a Papa Oscar Recon 3. Adelante, Sánchez. Papa Oscar. Sí, Papa Oscar Recon 3. Recon 3. Ellos son Skull 1. Sánchez, me copian acá. Manténgase a la espera Skull 1. Estoy, estoy, estoy. Sí, lo he dicho por radio, ¿no? No te oigo, no te oigo, tío. ¿No? Canal 4-5. Pid, te he perdido, tío. 4-5 de la grande. Vamos. Tengo 4-5, tío. Pues no te oigo por la grande, tío. A ver, a ver, radio check. Ok, ahora. Atención, Skull 1, diríjanse a Papa Oscar Recon 3. Recibido o cambio. Vale, sigue, metro. Skull 1 de... De mando, interrogo si han recibido el mensaje. Skull 1 es la patrulla de Maca, ¿verdad? Afirmativo. Os recibimos. Se ha ausentado momento. Dos, abrís el camino. Alto, pida, abren el camino dos ahora. Cuando vuelva, tiramos para Peor Recon 3. ¿Qué pasa? Negativo, te voy a dar vosotros a Peor Recon 3. Cuando Maca vuelva, que contacte y se reagrupe. Se ha recibido. Como joder el sol, ¿eh? Sí, tío. ¿Cuál es tu indicativo, Sánchez? Skull. Y luego tienes a Reco. Vale, alto 4-1. Reco. Alto 4-1, aguantamos aquí 4-2 de reportes. Tienes a Charlie, que es C.A. Aguantamos. Y a Echo, que son esos, ¿vale? Cogemos aire, 4-1. Cubro las 6. Cubro 1, es Maca. Aquí Recon para Charlie. Tenéis hostiles a vuestras 11. Avanzando. Sobre las tuberías de extracción. ¿Cuál es? Recibido hostiles a las 11 sobre las tuberías de extracción. Después de llegar al 8, o ya pasamos del 8? Del 8 al 10. Estamos pronto. Recibido. Recibido. ¿Cuál es, Sánchez? Recon. Son 10 enemigos, Charlie. Y Jesús. Echo. Diablo. Echo, Echo. Somos dos equipos, 4-1, 4-2. Vale, cuanto antes. Recibido, Echo, 4-2, en camino. Tenemos órdenes de movernos desde el punto Charlie 8 al 10, ¿vale? Wifi Papao al 10. En camino, señores. En camino, 4-1. Cuál es el movimiento, chicos. Marcha. Vamos, la seguimos. ¿Qué? Echo, 4-1, sobrepasando Wifi Papaocho en camino a 10. Copy, Skull. Skull para Skull 1, cambio. Escull para Skull 1, cambio. Neo, ¿me copias? Neo, ¿me copias? Te recibo. ¿Dónde estás? A 600 metros de POR3. Copy. Seguimos adelante, ¿no? Afirmativo. Ok. Tu indicativo es Skull 1. Sí, Skull 1, recibido. Copy. Ok. 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 Adelante, Skull 1. Adelante, Skull 1. Por un momento, ¿no? Recom para Charlie. Aquí, Charlie. Tenéis al menos un hostil a vuestras dos, detrás de los contenedores de combustible. Al menos un hostil a unos 200 metros a vuestras dos. Perdón, recargarse. Recibidlo. Chequeamos. Sí, yo también, ¿eh? Joder. Pero eso creo que es el aliv este que... Supongo que sí. Todas las recargas. Supongo. Yo también, sí, se debe ser cosa del addon para tener conciencia situacional. ¿No? Pones un tío ahí arriba con una cámara. Vamos. Return to formation. Evo Niko. Evo Niko. Evo Niko. Echo a la fortificación 320 grados. Echo, echo. Skull, la tengo en esa posición. Tengo un par de camiones de combustible. Copiado por ello. Recibido. Interrogo método de voladura en caso de no tener... Positivo, es porque hemos gastado todo con las cajas, creo. Lo que quieras, tú mandas. Recibido. Vamos a ver que tenemos... ¿Hay posibilidad de pedir algo luego? Negativo. Recibido. Bueno, podríamos hacer un ataque de artillería. Vale, pues pedimos ataque de artillería. Desde esta posición tengo una buena visual. ¿Le damos coordenadas? ¿Cómo va el tema? Negativo. Cuando nos vayamos, la mandamos. Recibido. Primero la tomo, la aseguro, y luego procedemos a pedir al... Afirmativo. Recibido. Trauman, pregúntale a Charlie y... Skull 1 para mando. Estamos ya en PO, Recon 3. Así veo ahí. Que le pregunta a Charlie a ver cómo va, ¿no? Recon para Charlie. Prioritario de Skull para Charlie. Aquí Charlie para todos los contactos. Para Skull. Adelante. Charlie de Skull. Comunique en cuál es su situación, Charlie. Pues estamos llegando al waypoint 1-1. Recibido. Cambio corto. Eh... Charlie para... Escuchas, ¿no, Sánchez? Guay. Comunícale a Skull. Aquí Recon para Charlie. Informo prioritario en 047-094. Recibido. Cuatro contactos. Canto. Aquí Charlie, recibido 047-094. Afirmativo. 094. Skull para Skull 1. Me recibe el cambio. Charlie, más rápido. Toma la... Adelante. Negativo. Le informo de órdenes. Tome el waypoint 10, Charlie. Ah, plus. Diablo, estás por aquí. Waypoint 10, Charlie. Dime, Sánchez. Vale, estoy moviendo al equipo. Estoy moviendo al equipo 4-1. Estamos dando el desapoyo desde aquí nosotros. Ola, 4-2, perdón. Ok, ok, ok. Recibido 4-1. ¿Oíste, Trau? No. Marcha. Skull 1, awaypoint 10, Charlie. Sí, ya está la orden y están en camino. De acuerdo, tío. Pensaba que me habías dicho algo después, perdón. Ok, ok, nada. Vale, vamos al... Al... Al búnker. Te sigo. Qué velocidad, tío. Mola muchísimo, tío. Charlie para Skull. Adelante, Charlie. Escucho. Estamos en el waypoint 11. Asegurado. Solicitamos instrucciones. Recibido. Matías, espera. Que aguanten y nos reunimos con ellos. Skull, Skull. De 4-2. De 4-1. Matías, a la espera. Charlie, ¿me recibe? Aquí, Charlie. Matías, a la espera. En seguida nos reagrupamos con ustedes. Adelante, eco. Hemos recibido un par de disparos sobre el vehículo. Al parecer puede ser algún tirador. Tiene constancia... Suyo no son, ¿verdad? No, no, no. ¿Son de, perdona? Yo estoy tirando a FAE, trauma. Vale. No sé quién ha tirado sobre el vehículo, sobre el flanco derecho del vehículo, ¿eh? Vale, diablo, estamos aquí. Vale. Inventario, a ver si aquí hay explosivos. Eh... Caja de balas, cilindro... ¿Cómo lo hacéis? Negativos, explosivos. Yo tengo... Yo, diablo, yo tengo explosivos. ¿Tú tienes explosivos? Vale. Sí. Pues colócale ahí entre los dos camiones. Aquí, Reco, no estamos disparando sobre ningún vehículo. Estamos disparando sobre hostiles. ¿Están...? Vale. Diablo. Eh... Copie, eco. Nosotros nos encontramos en una posición y ha habido un par de disparos sobre los camiones. Imagino que no son los suyos, camión. Vale, la carga está puesta. Dime. Diablo, cuando tengas las cargas puestas... Están ya. ...me avisas y nos vamos a waypoint. Aquí, con un lado... Recibido, Whisky Papa 1-9. Están colocadas cuando... Recibido, Skull 1. Ok. Vale, vale. Skull 1 en posición. Trauma. Vale, 4... Atentos, eco. Nos vamos de la zona. Vamos a proceder a la guarda de los camiones. Skull 1 en posición. Ok, tío. Eh... 4-1, abrimos la marcha. Nos dirigimos hacia Whisky Papa 1-9. Copiado. Recibido. A ver... 1-9, 1-9... Venga, salimos y... Cuando vayas a hacer la guarda de los camiones, me avisas para que avise a todos los equipos. Esta Whisky Papa 1-9. Diablo, no tengo 1-9, eh. Ni yo. Ah, vale, sí, sí, lo tengo, ya, lo tengo, ya. Marcale... Sí, lo tengo. Skull 1 a... ¿Tiene pit? Waypoint 2. Lo tengo. User disconnected from your channel. Waypoint, Skull 1. Sí. 1-9. Skull 1 de Skull, me recibe y cambio... User in your channel timed out. Adelante. Nueva posición... Waypoint Skull 1. A toda la malla, toda la malla, preferente de eco. Vamos a proceder a la voladura de los camiones. Abandonen la posición. Repito, abandonen la posición. Abandonen la posición. Afirmativo. Veo un tío muy cerca de los camiones, eh. Vecase a... Waypoint Skull 1. Cambio. User entered your channel. Aguantan la voladura todavía. Todos. Cuidando vuestro... Skull 1, confirme recesión del mensaje. Recibido, encamino, cambio. Recibido. Vale, listo, voladura, diablo. A toda la malla, interrogo, de zona despejada también, para volar. Despejado, despejado. Prioritario, prioritario. Un copo de 10 vehículos. Voladura, voladura. Despejado, subiendo por carretera. 10 vehículos. ¿Dónde vio? 047, por 047, hacia la posición de 047, 094, capi. Vamos, a Waypoint Skull 1, a la máxima carrera. Venga, vamos, vamos, vamos. Recibido, escuro. Doble columna. Recibido, escuro. Negativo, 4-2 izquierda. Queda a la izquierda, ahora. Trauman. Trauman. Skull 1, para mando, el siguiente cambio. Rumbo del convoy, trauma. Rumbo, 047, 094. Eh... Le recibo, 1-1. Charly para Skull, preferente. Recibido, al de plan. Charly para Skull, eh... Adelante, Charly. Estamos viendo una... Lo que sería un convoy de camionetas, dirigiendo... ¿Vas a hacer el de Waypoint 1-1? Afirmativo, Charly, tenemos un recorte. Estamos cerca ya. Charly, recibiste transmisión. Trauman a Charly, que se aproxime a la carretera para interceptarlo. Recibido. Charly de Skull, me recibe. Charly de Skull, me recibe. Aquí, Charly, adelante. Charly de Skull, son directos a la carretera para interceptar el convoy. Decidido, eh... Pero está bastante alejado, eh... Se iba de... Se dirigía hacia... Sierra... Hacia Whisky Sierra. Tendremos que desplazarnos... Cerca del Waypoint de Skull 1. Ok, recibido. Pregúntales que si... Creen que pueden interceptarlo a pie. Vale. Me afirmo ordenes, interceptenlo a pie. No, no, que... Que les pregunte si lo ven viable, Trauman. Negativo, negativo, negativo a Charly. Negativo a Charly. Eh... Ven viable interceptar el vehículo a pie. Aquí, recompara Skull. Eh... Sí, estamos a 700 metros, es viable. Ah, por ahí. Recibido Charly, pues adelante. ¡Pregúntales! Skull 1 a Waypoint 12, Charly. Entonces, llegamos todos con 4 o 2 que tienen al combo de avista. Eh, eh, preferente. Un segundo. Eh, co, en posición interrogo si... ...contratamos con el combo... ...negativo. El convoy está en otro rumbo Un segundo, Diablo Escoo en la esfera Lo tenemos a la vista Escoo en la esfera ¿Tienes el convoy a la vista? Aguantamos, sí, a las 12 tenemos ¿A dónde va? Ahí delante hay unos vehículos ¿A dónde va Escoo? A Waypoint 11, Charlie Recibido Aguanten, 4-2, sí, aguanten Vale, Diablo, a por el convoy ¿Desde aquí o asaltamos? Vamos para allá, vamos a pegarlo Recon, adelante Vale, si te parece me voy a pegar a mis hombres de 4-1 por el otro lado Te dejo a ti la derecha y el flanco derecho del todo Vale Vale, 4-2 Vamos a ponernos a vuestra derecha Vamos a saltar el convoy de movimiento Vamos Vamos, nos seguimos Wait Skull 1 va a Waypoint 11, ¿verdad? Skull 1 de Skull Has recibido la orden, cambio Adelante Si se pone a posición va a ser Waypoint 11, Charlie Me interesa ir rápido, Diablo Vale, copy Saltos alternos, ¿eh? Por favor, repite Cárdona No, eh, Waypoint Waypoint 11, Charlie Al nor... Este de su posición Al final, digo Tenemos unidades enemigas Rumbo Norte Norte Eh... Unos 700 metros Recibido Que se muevan Trauman Charlie, para Skull 1 Pero me parece que... Estamos cruzándonos delante suyo Tengan precaución Recibido También tenemos unidades rumbo oeste 600 metros Y rumbo sud-oeste 300 metros Estamos rodeados A ver que que llegan antes Recibido Es que uno lo ha metado en esa espera ¿Qué opina? Que se aguanten Hay trauma Aguante posición Cambio Casamos el convoy Y arreglamos lo de ahí Avisale Si se ven inter... Eh... Superados Mandamos apoyo Aviso Recibido Skull 1 De Skull Adelante Si se hubieran superados Podríamos mandarle apoyo Negativo Creo que tenemos vía libre Hacia su última posición Confirmo mensaje Tienen vía libre Hacia WIPO Entonces Interrobo Afirmativo En camino Recibido Adelante Solicitamos órdenes Actualmente nos encontramos En Papa Oscar Record 3 Cambio Recibido Al fe ¿Quién filba, tío? Sánchez Dime Recon solicita órdenes Se encuentra en Papa Oscar Recon 3 Que nos apoye Atención, récordes 3 6 1 feroza 3 2 0 4 6 break 1 ... Greater Dime Eso parece Eso parece No sé si habría algún coche más y ya ha conseguido salir Pero en principio Están todos fritos Recibido tres más para ETA Me está comunicando Repite ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos? Sí, vamos a mantener y ahora Terminamos de atacar el valle Vale, pues me voy a regrupar En la colina Esta que tenemos aquí a la izquierda Vale Es cool, es cool Equipo rojo Nos regrupamos en la colina Convoy ha sido neutralizado Bueno, de aquí Recibido Convoy neutralizado Uno de los camiones parece que lleva unas cajas O algo que se han quedado como bugueadas Interrogo si hay que destruirlas ¿Sanchez? Negativo Negativo Recibido Informo que 4-2 está procediendo a hacer un LOA sobre la zona Advantarán un poco para Cuyo Primetro Copy Recibido Manténgalo a informe hace 4-2 Perdón, Canario Vale, Trauman Sí School 1, away point, HQ Está roto Muy bien School 1, the school, merci Adelante, Mario Te ha dicho adelante, eh Vale Adelante, Trauman Te copio Nueva posición Way point, HQ Diríjanse a way point, HQ 1, 2, 3, fall back ¿Recibido? Afirmativo, recibido al ticlano, en camino Copy School, 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 de ECO Que se mantenga a la espera Mantenga a la espera Copy Seal a way point, Seal y ESUS a way point, ESUS Recibido Charly, the school Adelante, Charlie Diríjanse a way point, Seal User disconnected from your channel User joined your channel Echo de school, merci Adelante Diríjanse a way point, ESUS Recibido movimiento hacia a whisky papa ESUS, en cambio Recibido Tío, había alguien silbando que me estaba sacando de Kisio Si, tío, eso es Poco tacto con los cascos, tío Bueno, a ver que se cuece Seguimos un poco para allá Cruzamos el valle, ¿te vale? Bien, te sigo Aquí, Recon para escuchar Adelante, Recon, no me escucha Me olvidé de Recon, tío Weapon para regrupación o nueva orden para Recon ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? Regroup No, situación actual, Recon Actualmente estamos en way point 11, Charlie Vale Recibido Que vengan a... No, negativo, espera Les doy nuevo papa a Oscar, ¿vale? Guay Aquí, Charlie, para Skull Tenemos un compañero que acaba de entrar en el test y no puede bajar, no tiene permisos Papa Oscar Nara User was moved to your channel Sí, papa Oscar Nara para... Para Recon Para Recon Ya lo tenía en test Recon, Recon de Skull, me recibe Seguimos andando Recon de Skull, me recibe Recon de Skull, me recibe Al... al punto Zeal Al way point Zeal Ok ¿Me visteis todos? El 1, el 2, el 3 El Zeal Recon de Skull, me recibe Eso es que están ahí abajo Acaban de pasar por el punto Zeal Exacto Podrían haber quedado ellos Vale, vale Pues nos vamos nosotros para allá Sin noticias de... Faete Recon de Skull, me recibe en cambio Este... Adelante Skull Tiene nueva posición a la que deben acceder Papa Oscar Nara Al oeste de su posición Recibido Recon en movimiento, cambio Y corto Recibido Los Skull Adelante Echo Echo informa de... que estamos en Whisky Papa Esos, en posición Recibido Pueden dirigirse en el siguiente waypoint Y Zeal cuando lleguen al primero que llegue... que siga al segundo, ¿vale? Guay Confirmó al final Recon Papa Oscar Nara Afirmativo Vale, guay Esto es barrer y no lo acabo yo por la mañana Charly para... Para Skull En el waypoint Se han teniendo posición Al siguiente Oído Charly Pueden proceder al siguiente waypoint Dime Y arriba, en la carretera, hay unos coches Un poquito más aquí abajo Ah, sí, pues sí A este Porque son esos Y me decís, sí Ah, pues esos se quedan Esos que se los han cargado Ah, vale, vale Pues ahí hay uno mismo, ¿eh? Me he visto ese grupo Y luego el otro, digo, hostia Vale, vamos a petarnos esos bugas también A cargarnos a todos los conductores A toda la malla Conforma de que sobrepasa Whisky Papa 1 Jesús Y se dirige a Whisky Papa 2 Jesús Cambio Oye, ¿me llegó por un buga? Recibido No, 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 cojas Porque vamos a meternos la misma en un recuerdo En camino, vamos En vehículos civiles O he visto Tango Allí en el... Venga, reventamos los vehículos civiles En equipo azul Ir para allá Falta Tuni No sé si es Rekord O es Skull Es... Es... Que tal el parque que salió Eh... Tuni, ¿estás por aquí? Vale, Echo se dirige a Waypoint 2 Jesús No Eh... Brauman Sí Charly a Waypoint 2 Jesús Recibido Charly de Skull ¿Me recibe? Skull 1, si estáis disparando al convoy Eh... Somos nosotros Aquí Skull 1 para mando A la espera Charly, ¿me recibe? Aquí Charly Charly, diríjase a Waypoint 2 Jesús Recibido Waypoint 2 Jesús Lo recibido Lo recibido Adelante Skull 1 Skull 1, Skull 1, Skull, adelante Eh... Aquí Skull 1 Estamos en posición... En el convoy Lo recibido Ojo con el fogamelo Lo recibido Tenemos visual Ok, recibido Vale, Sánchez Skull 1, convoy Tenéis enfrente Vale, que se baje Información A 250 metros En donde es enemigo Mucho grupo Skull Enemigos Enemigos a nuestras 12 200 metros Interrobo Afirmativo En sí Recibido visual Dime, Sánchez Skull, Skull De... Un segundo Es que Skull 1 Preferente Tenéis enemigos Un poquito Más a la derecha En la torre Cambio Skull Me recibe Skull 1 Vale, Trau Aguarde, 4-2 Dime Tenemos a todo el mundo Moviéndose a Waypoint 2 Skull, Skull De 4-1 Me recibe Cambio Le recibo Echo ha sobrepasado Whisky Papá de Sur 2 Hemos tenido un contacto Con un vehículo Artillado de infantería En la zona de las Bombas de extracción Vamos a proceder A asegurarlas Todavía podrían quedar Algunos de los que por allí Dile ok Y sea la Waypoint 3 Ok, ok Echo Copia, Skull 1 Charly Waypoint 3 Skull Recibido Recon a Papa Oscar Nagarado Recon de Skull Adelante Skull Su nuevo punto es Papa Oscar Nagarado Eeeh, Blue, Blue 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 ALTO, ALTO, BLUE, BLUE, BLUE ALTO, Skull 1 Skull 1, ojo a fuego amigo Skull 1, a Waypoint 1 Esus Skull 1, DECU De Skull A Waypoint 1 Esus 3, Form on me 2, Regret Skull 1, a Waypoint 1 Esus Eeeh, Recibido En cambio Y Recon a Papa Oscar Nagarado Ya está continuo Recon para Skull Adelante Recon En la actual posición en Puesto de observación Nagarado Ordenes Sánchez Un segundo Waypoint 4 Esus Recon Recon Un segundo Waypoint 3 Esus Esus A Waypoint 3 Esus Echo me recibe Rally up Adelante Derejase a Waypoint 3 Esus Recibido Aguarde Terminamos de limpiar aquí Y partimos para Whisky Papa 3 Recibido Charly Me recibe Vamos andando Charly de Skull Me recibe Aquí Charly Interrogo posición Alto Skull Eeeh Estamos ubicados en Waypoint 3 Ceal Recibido Pueden proseguir a Waypoint 4 Ceal Recibido Esos son Skull Skull 1 alto Son Blue Vale, que abandonen los vehículos y se desplacen a Waypoint 2 Esus Recibido Skull 1 Abandone los vehículos y desplacen a Waypoint 2 Esus Recibido 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 Enemigos en la posición Waypoint 4 Ceal y Esus De acuerdo, en el interior de la población Copy de Recibido de Skull Recibido de Skull Enemigos en la posición Waypoint 4 Ceal y Esus Ok Eh... Dile a... A Charly y a Echo que coordinen el ataque Charly informa de contacto con tangos visual Vale, disculpa Charly y Echo, combinen el ataque Recibido Recibido Copy de Echo Recibido Skull 1 Recibido Skull 1 en posición Ok Charly para Echo Charly, Charly de Echo Eh... Estamos ubicados nosotros en el Waypoint 4 con enemigos al frente ¿Dónde estáis vosotros? Cambio Para Skull 1 Recibido Skull 1 de Skull Estamos a vuestras 3 Adelante Hasta mañana Hasta mañana chicos, un placer Nuestra posición Waypoint 1 Skull 1 Hasta mañana Chao tío User disconnected from your channel User disconnected from your channel Confirmación Skull 1 En negativo, estamos en... 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 Waypoint 2 ¿En dónde están tío? ¿En dónde están tío? User disconnected from your channel Que estamos en Waypoint 2 Waypoint 2 Ha sido nuestro último orden Waypoint 2 Waypoint 2 Ha sido su último orden A Waypoint 1 Volvemos a Waypoint 1 Cambio Afirmativo Retrón a Waypoint 1 Cambio No, a Waypoint 1 Skull 1 Negativo, negativo Waypoint 1 Skull 1 Skull 1 Skull 1 Posición Waypoint 1, School 1 Diríjanse a posición Waypoint 1, School 1 Recibido Vale, trago, vamos Copy Me entró la dislexia, ahí ya, tío Es cool, es cool, Deco ¿Por qué coño vamos al sur? Adelante, Deco Informo de la maniobra de asalto en la posición Eco, curidad, flanco, derecho, el pueblo Montaremos una base de fuego desde la cota Con mucha potencia de fuego, ametralladoras Charlie procederá a asalto cuando nosotros hagamos una maniobra de detección sobre el flanco Derivaremos el fuego cuando Charlie entre en la zona Recibido Aquí Recon Paraseal, a vuestras doce Un grupo de cinco hostiles subiendo la cresta de la montaña A unos 600 metros de vuestra posición, cambio Copiaste el trago Si, Sánchez A las doce subiendo por la montaña en los 600 metros Vamos a buscar un murete Aquí Recon para Charlie Adelante Charlie Le informo Estés avanzando por la derecha de la carretera ¿Me confirma? Negativo Los que van por la derecha y por la cota es el equipo Eco En la misma carretera estamos Charlie Sí, porque hay dirección Me informo, va de camino hacia un equipo de cinco tangos De acuerdo, está a unos 500 y 600 metros de vuestra posición Recibido, buen trabajo Vale, hay blue por ese rumbo Son Skulls, seguramente El ataque combinado lo van a hacer con fuego de cobertura potente de Eco Y Charlie adentrando Señores, buenas noches, cuídense Buenas noches, Crack Que pena que tenga que dejarlo, tío Si está recién empezado Sí, tío Mira por donde vamos ya, tío No, un ratito más ya me quedo hoy, eh Sí, tío Vamos Te sigo Eh, eco, eco de Charlie Adelante, Charlie Vale, estamos ubicados a unos 300 metros aproximadamente del Weapon 3 Eh, ¿cómo ven la situación desde ahí arriba? Acabamos de desplegar Tenemos informes de que tenemos un equipo cerca nuestra Pero sobre la ciudad estamos en plena observación Todavía no tenemos nada Aguarde, aguarde Aguarde Aguarde, cambio Aquí, Skulls, para mando, me recibe, cambio Alto y claro, Skulls En posición, esperando ordenes, cambio Recibido Aquí, te compara, Skulls Skulls, lo tienen despejado, interrogo Skulls 1, away point 2, Skulls 1 Copy Eh, Charlie, Charlie Aquí, Charlie En un principio, en distancia corta, no tenemos contactos Eh, sin embargo, el más arriba, en la zona Pasado el cruce del pueblo, en la montaña de rocas, hay una zona de bunkers Allí hay algún enemigo apostado y más allá va alguna patrulla En un principio, pueden proceder a ir asaltando, limpiando, y si tienen contacto, descubriremos detalle Recibido, iremos avanzando por la carretera principal Cierro Skulls 1, Skulls Skulls 1, Skulls, me recibe Skulls 1, Skulls Arran de eco Interrogamos el fuego de precisión sobre las patrullas de, que equipo es el de equipo de reconocimiento A la espera Sánchez Ni idea, pregúntalo Ni idea, ¿no? A toda la malla Disculpan a toda la malla Interrogamos de dónde procede El fuego de precisión Pregunta a Skull 1 Si está abriendo Yo diría que los que están al sur Skull para toda la malla De dónde procede El fuego de precisión Interrogo Skull 1 de Skull Me recibe cambio Me parece que va a ser Skull 1 Y que se han quedado sin radio No estamos abriendo fuego de precisión Repito, no estamos haciendo fuego de precisión Skull, responde por radio Skull Skull 1 Skull 1, cambio Adelante Sánchez ¿Estás abriendo fuego tú? Negativo Mi equipo tiene enemigos a los dos A toda la malla A toda la malla A toda la malla Interrogamos ¿Qué equipo está tomando posiciones en azoteas en la zona del pueblo? Repito, ¿qué equipo está tomando azoteas en Alfa Oscar? Equipo Skull Entiendo que Skull mando, no Skull 1, ¿correcto? Afirmativo Skull mando Recibido Pues a su derecha En la zona de los bunkers Había una patrulla lejana Y se ha sido abatido desde muy lejos Con fuego de precisión Toda una patrulla de infantería Recibido Skull 1 me recibe 5 minutos Skull 1, diríjanse a Waypoint 2 Skull 1, me recibe cambio Preferente Preferente de Charlie Para Echo Tenemos Tangos En rumbo 2.0 A 200 metros Copy Puede marcar con un modo de color No lo sé Está justo detrás No sé si podremos Estar un poco lejos Detrás justo de los De los árboles Interrogo Nuestra posición es Skull 2 O sea Skull 1 Waypoint 2 Afirmativo Skull 1 Waypoint 2 Skull 1 Afirmativo La primera detonación fue correcta Aquí Recon para Skull Adelante Recon Solicitando extracción Para remunicionar en base Actualmente No tenemos objetivos Y está todo controlado Recibido Recon Coordenadas Actualmente estamos en coordenadas Papa Oscar Nagara Ok Recibido Diles que les mando un L Libro de transporte en camino Recon Recibido Papa Oscar Nagara Afirmativo Afirmativo Les abren fuego a Skull 1 Parece Maka Maka Adelante Nos vamos a meter en fuego cruzado Afirmativo No disparo Charly para Echo Seguimos avanzando a la población Lo recibido Dirigamos fuego hacia derecha ¿Vale? Abajo Vale Abajo Guay Aquí Skull 1 para mando estamos en posición Capitulé Recibido Skull 1 Bueno Traigo el L U a V Guay Skull 1 en posición No matéis civiles en camino Se ha servido Charly para Skull 1 Nos encontramos en el cruce, en el centro de Nagara. Interrogo, solicito instrucciones. Recibido. Vale, un segundo, Trau. Guay. Chet, me atrasa la espera. Vale, vamos a solicitar, eh, reacción con el helicóptero. Para Charlie también. Sí. Charlie de Skull, vamos a solicitarle instracción con el helicóptero. Eh, recibido, eh, distracción en el helicóptero. Aseguren el Z y la marquen. Aseguren el Z y márquenla. Comunícate con Faga. Recibido. Charlie, Charlie de Skull. Que se mantenga la espera, comunícate con FAE, a ver si es... Charlie, Charlie de Skull. Silencio en la radio, prioritario... Prioritario... Para FAE, ¿no? Sí, para FAE. Prioritario para Recon. Eh, perdona, Sánchez, mensaje. Que si están volviendo a base, informe de situación... Charlie, Charlie de Skull. Perfecto. Vale, precedente. Aquí, Charlie. Vale, informo, tenemos contactos en... En 1-4-0, al otro lado de la cota, en la zona de las fortalezas, ¿vale? Más allá de las rocas, están a unos 600-300 metros de nosotros, si estamos plantando el escara, está muy lejos de ustedes. Pero vamos, informe. Vale. Recibido, mantendremos, estaremos atentos. Tenemos orden de marcar LZ para extracción, así que mantenemos posición aquí, por ahora. Repita mensaje, Charlie. Afirma, aquí Charlie. Digo que tenemos orden de marcar LZ para extracción, así que mantendremos posición, atentos a la amenaza. Recibido. Interrogo si es extracción es para ustedes o para todos los equipos, cambio. Para todos los equipos. Aquí Skull, extracción para todos los equipos. Recibido. Pero aguantamos y cuando nos digan den órdenes, bajamos desde la cota. Recibido. Recon, Recon, de Skull. Adelante Skull. Recon se encuentra actualmente en base, Charlie. Vale, ok. Recibido, estoy claro. Recon, de Skull. 2, rally up. Informa de que el helicóptero orbita y da apoyo a casa. Skull para toda la malla, el helicóptero se encuentra orbitando y dando apoyo a casa. Repita Skull. Skull informando para toda la malla que el helicóptero se encuentra orbitando. Quitando la zona y dando apoyo a casa. Recibido. Charlie para Skull informo que tenemos el Z asegurado. Recibido, buen trabajo, el Z asegurado. En la margen. Marquenla en el mapa. Marquenla en el mapa. Marquenla en el mapa. Marquenla en el cruce. En la gala. Recibido. En visual. El Z está marcada en el cruce. Vale, embarquen en este helicóptero solo en Charlie. Charlie de Skull. Embarquen ustedes solo en el helicóptero que se procede a terminar. Recibido, embarcamos Charlie en el helicóptero. Recibido. Echo asegurar el Z. Echo de Skull me recibe. Adelante. Procedan a asegurar el Z, cambio. Recibido. Dile a Charlie. Nos queda Skull, ¿no? Sí. Perdón. Skull, Skull, Ned. Interrobo, Lima Azul, Humo Azul o Lima Azul donde se va a parar el coltero. El Humo Azul, ¿verdad? Humo Azul. Lima Azul, Central. Primero, nada. Un segundo. Sí. Que tiren humo de nuevo. Sobre el Z. No paro cuando, cambio. Prioritario, vuelve a tirar humo sobre el Z. Adelante, Skull. Interrobo, ¿volvemos al helicóptero o que mantenga posición? Que mantenga. Mantenga posición. Recibido. Skull, Skull, de Echo. Adelante, Echo. Echo en posición Lima Azul, Humo Amarillo en Lima Azul, cambio. En visor. A ver si quiere pillar el proyecto. Skull, la nueva enveredad de su posición en la carretera. Ok. Humo confirmado, Trau. Humo confirmado. Accidente. Sí, tío. Es que está mal tirado el humo, tío. Nomás se acerca el edificio, ¿no? Sí. Vamos para allá. Skull, Skull. De... Dile que lo veo. Estamos en viso a el Epo. Sugerimos no hacer ese tipo de extracción porque los helicópteros no calculan bien con las farolas y demás, ¿eh? Es posible que explotean, levantar. Más valdría sacarlos sin gente a otra zona y montarlos en el fuera de esta zona, ¿eh? Mira, esta, por ejemplo, es una buena testa. Tira uno aquí en el... ¿Me ha copiado? La posición es activo de eso. Bueno. ¿Cómo vamos a la depresión? Tramón, ¿qué hacemos? Vale, espera, Tramón. Vale, me muerdo. ¡Oh! Nada, voy a morir a ver. Humo tirado. Verde. Parece a mí que se robó dos pegas. ¡Uf! ¿Cuántos he venido? Skull, no matamos a la espera. Echo está todo bien. Negativo. Vale, tenemos ahora. Echo, Echo tienen varios... Heridos de Echo. Vale. Recibida de Skull. Skull uno a la espera, Echo con heridos. Atendiendo Charlie, diría, o están en base. ¿Quién está aquí atendiendo? ¿Fai? ¿O quién? Ceal, ¿no? Sí, Ceal. Guay. Dile a Skull uno que vaya a Papa Óscar, una gana. O sector. Skull uno, Skull, me lo recibe. Que se mantenga ahí. Adelante. Mantenga la posición. Seguirá, le damos uno a dos a tres. Ok. Nos quedamos a la vista, chicos. Nos quedamos a la vista, que está... Skull, Skull. Adelante, Echo. Como era de suponer, el helicóptero acaba explotando con la farola. Ha habido varios oídos, ya están atendidos. Todo el mundo en pie, a esperar. Sí, que sabe quién está a ir del... Afirmativo. Para próximas estaciones, procuren tirar el humo separado de edificaciones y posibles estorbos del cambio. Recibido. No sé quién ha marcado la Lima Azul, o hemos cumplido órdenes simplemente del cambio. Oye. Recibido. Marcada nueva Lima Azul, para... Interrogo si salimos de aquí y montamos nueva Lima Azul, cambio, fuera, en las canadas. Para Charlie, para Echo de Skull, marcada nueva LZ. Bien. ¿Agrábanme algún vídeo? Copio nueva LZ. Copio de Charlie. Chicos, nos movemos a nueva LZ. Recibido. Eh, hacemos una columna numerada. Echo también a LZ. Por el... Vamos por el de izquierda de la carretera, ¿vale? Echo dijerse también a LZ, cambio. Martel. Sí. Vamos señores, nos movemos. Guay. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, chao Lutz, hasta mañana. Venga, Pete. Chao, tío. User disconnected from your channel. Vamos para allá, nosotros nos vamos con Charlie. Guay. Charlie, de Skull, marcamos con ustedes. Es que Skull 1, esperando el chelera, se va a pisar a la máquina. Skull 1 va a ser recogido por otro Black Hawk. Equipo. Skull 1 va a ser recogido por otro Black Hawk. He recibido también. Ok. Es que... ECO no embarca este... Black Hawk hace perímetro y espera el siguiente. Es culpa para ECO no embarca en este helicoptero, hace perímetro y ahora en el siguiente transporte. Recibido de... Seguro que sí. Señores, quedamos con mando. A toda la maña, a toda la maña, a toda la maña, eh, helicóptero de San Juan. ECO, de Skull, me recibe. ECO, de Skull, me recibe. ECO, de Skull, me recibe. Vamos con el presidente. que este helicóptero seguro tiene que tener una nevera llena de coronita el marco de extracción con un marido yo repito como amarillo un locando a ver a firmar y vos es cool es cool A la espera, Echo, Skull 1, ¿me recibe? Adelante. Qué gracia, Nacho. Helicóptero de transporte, dirigiendo a la posición 2.2, Skull 1, para proceder al retorno de gas. Peño. Peño, Dark Mountain, ¿qué estáis mirando? ¿Tú me estás mirando? Recibirá, señor. Echo, ¿me recibe? Cuando parque, me avise. Adelante. Tenía mensaje de interrobo. Afirma, iba a preguntar si ese segundo helicóptero era nuestro, pero me parece que no, que es para Skull 1. Mantenemos el perímetro y cuando esté en camino el siguiente helicóptero, lo lanzaré un amarillo o reloj. Echo, enseguida ha pasado su transporte. Copia, Vaticar. Vale, cuando Skull 1 esté arriba, que te avise para mandar el helicóptero a la escena de Echo. Vale. Skull 1, cuando esté en abordo de transporte, avise para proceder a asistir de transporte. No, no, no. No, no. Ha dicho que están en posición, pero he perdido conexión de radio. Sí, bueno, pues ya va para el sur. Bueno, chicos, desembarcar aquí, no tardo nada y traigo los esos para acá, ¿vale? Vale, ok. Hacer perímetro por aquí, observar. Muy bien. Vale. Charly, fuera. Ok. Mantenemos perímetro. Interroga esta gente, ya tiene que tener el nace de radar. Interroga si el segundo hasta adentro y si Echo, que se prepare para el embarque. Vale. Eskull 1 de Skull, me recibe. Vale. Eskull 1 de Skull, me recibe. Cambio. Vale. Nada, tío. Nada. Eskull, eskull, Echo. Le escucho, Echo. Echo, Romeo, Tango, Bravo. O lo que queda de Echo. Recibido, Echo, Romeo, Tango, Bravo. Pues parece que ya están. Echo, ¿y por qué van a base? Echo, Echo, interroga, ¿por qué retornan a base? ¿Por qué ha venido el helicóptero por nosotros? Echo, vale. Vale, dile que le envío a Nueva LZ. Echo, se envía a Nueva LZ. Recibido, denos, NZ. LZ, eskull. LZ, eskull, recibido. Copy, lima, Sulu, Echo, camino. Vale. Echo, de Eskull, interrogo si están con ustedes. Skull 1 Aguarde, pregúntate Sí, así, récord, tío Afirmativo, sí, es verdad, Skull 1 no se encuentra en la página Recibido Skull para récord, ¿me reciben? Recon, lo último que han hecho ha sido ir a base, me parece, ¿no? Prueba, prueba, aquí tengo Recon, Recon, descuble, recibe el cambio Recon, descuble, recibe el cambio Avisa a SEAR y aseguren en la Z que vamos para allá Charly de Skull, recibe Vale, Skull 1 para mando, recibe el cambio Matías a la espera, Skull 1 Charly de Skull, recibe Recon, descuble, recibe el cambio Recon, descuble, claro El aparato de... Bueno El camino de estación Recon, descuble Afirmativo, aquí Charly Vale Fuera Aquí estamos Skull, Skull, le eco Se presenta Charly Informo de estado y posición, estamos en Lima, Zulú, es, eh, EQ, eco Eh, somos tres unidades de repito Únicamente de terreno y intento reportar su equipo O el que ustedes creen necesario o cambio ¿Cuánto se da? No Recibido ¿Están tres operativos? No, 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 no Somos un fusilero granadero, un médico y un MG Reagrupen en el ZCA Recibido, reagrupen en el ZCA ¿Quién está abriendo el fuego? Copy en el ZCA No dispares, coño La tengo en camino Claro, si es que estamos abriendo un... Pero, no, estamos regrupando Entiendo que regrupamos el FCA Reagrupen en el ZCA Y desconozco su siguiente Me queda con una tónica Me tomo un gin tónica doble De tónica De tónica Qué rico, tío Ahora, en el bar debajo de mi casa Me lo ponen con fresita, tío Está buenísimo, ¿eh? Con fresita Adelante, Recon Actualmente nos encontramos en base Pero hemos decidido terminar el servicio ¿De acuerdo? Recibido, estoy claro Disculpe La espera Buen trabajo, Recon De... De... Igualmente, Charly, buen trabajo, Recon El Trauman... Por supuesto Charly... A la mina ¿Cómo? Echo y Charly, recibe Afirmativo Adelante Irán juntos a la mina Vale Vale Recibido Vale, equipo azul, vengase para el flanco Sierra Sierra, Sierra Echo Charly, Bruce llegando, ¿eh? Y a Skull 1 Ah, yo se lo tengo, tío También Charly, Bruce llegando, ¿eh? Sí, pero como no puede recibir más Skull 1 de Skull ¿Qué? Voy a ver Que wey poentes Skull 1, Sánchez Espera No sigas, no sigas diablo Que no puedo dibujar por ahí directamente Ya vamos a la mina No ya nada Skull 1 de Skull 1 de Skull 1 Voy a cargar ya la mina Ahí estamos aquí Ya estáis aquí Yo en la mina veo a dos Uno en el patio Y otro en un lacerado Hay seis tíos Ahora solamente veo a uno Dos Hay tres Y uno que va desde los Sí, por debajo del soportal Los que veo son Dos, tres por el soportal No tengo contacto con el soportal Dos, tres por el soportal Es el cuatro, el primero Sí, afirma Pues perfecto, casi Justo ahí tenemos una roquita Os podéis bajar por la cota hasta la roca Y nosotros vamos a coger la cota baja Para entrar desde el flanco izquierdo Y cuando le peguéis caña Pues entramos Otro más, Javito Otro más, Javito Vale, los veo Vale, nosotros vamos a bajar Vamos a bajar hasta abajo Hasta aquí justo en uno seis cero Y nos quedaremos por debajo del Del nivel de Vale Había uno Hay seis, seis contactos Pues seis, dicen Muy bien Bueno, ¿cuáles son las ordenes? ¿Cómo vamos a bajar? Sí Vale, caballeros Nosotros vamos bajando Rumbo 1-5-0 Hasta quedar por debajo De la De la De la mina Entraremos desde abajo Y el equipo Eco nos Nos dará fuego de apoyo Desde las rocas Que están situadas a la derecha Así que bajamos Sin hacer A toda pastilla O nos van a ver Pues a toda pastilla Que bajen equipo azul Oro y Y rojo en retaguardia Es culo Me recibe Cambio Y oro en retaguardia O sea Rojo en retaguardia Perdón No se han estrellado No creo Corres más Pregúntale a Eco Si están con ellos Trauman Adelante Sánchez ¿Dónde estás? Trauman ¿Dónde te Te encuentras, tío? Llego arriba Que es tu ¿Has bajado? Sí, afirmativo Colosal ¿Rumbo? 160-180 Recibido en camino Charly 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 De eco Charly Informo Eco Desplegado En posición Empieza a ver enemigos Que se mueven Hacia nosotros Vamos a tratar de aguantar el fuego Pero no se cuanto Podemos hacerlo ¿Cómo estáis? Vale, estamos ya a 200 metros Darles caña Entramos si queréis Repito Digo que estamos ya a 200 metros Por el flanco norte Procedemos a entrar Recibido Vamos a empezar a abrir fuego Comienza el fuego, eh Recibido Me encanta ¡Viva cinco! ¡Idiós! ¡Viva cinco! Viva cinco! que hay problemas con el acre o algo o sea con el task no lo entiendo aquí el equipo charly procedemos a entrar estamos ya en la valla el equipo azul me proceda así puede la entrada del recinto la entrada que está a sierra whisky Charly, Charly de eco Adelante Interrogo si tiene sanitario Voy, voy Necesito asistencia médica en nuestra posición Marco con humo de color, procedo a tanta color Decidido, vamos para yo en equipo Necesito médico en humo verde, repito, humo verde Al novembro de whisky de la posición, cambio Precedido humo verde Informe de triaje, tenemos un único herido, inconsciente, estabilizado Equipo oro Skull 1 de Skull, me recibe Blue, blue, se vuelve Blue, blue Ok, aquí estaré moriendo Skull 1 de Skull, me recibe, cambio Sentado, estoy a pie de la edificación Charly, Charly de... Adelante Charly No hemos podido aguantar el silencio, teníamos activos a 20 metros aquí en San Rocas Bueno, a 20 metros, se nos han juntado 10, cuando hemos quedado nos cuenta estaban ahí Sí, sí, vamos, perfecto Pasa el palabo, de unasdas de Темa Tirado, tiene nadie Voy a ponder el chavillo arriba, palomo Sube Sube Cita, cojo, pionom Skull, me recibe, cambio Hayse de la casa, por aquí ¿Qué? 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 Mira, mira. Eh, Skull, Skull, dead. Adelante, hijo. ECO informa de que ECO y Charlie han procedido al salto de la posición de la mina, mina tomada y asegurada, sin novedad. Me ha decidido el tíclar de Skull en el centro. Condada, hardcore. 3. ECO y Charlie a Waypoint en Feruzabas. Return to Formation. De Skull para ECO y Charlie, diríjanse a Waypoint en Feruzabas. Recibido Waypoint en el centro de Feruzabas, en camino. Copy. Charlie, Charlie, DECO. Aquí, Charlie. Regrupamos con ustedes a la mina y partimos hacia Feruzabas. Interroga a la Maya si alguien sabe algo de... Roger. No, yo tiene prueba. Tenemos nuevo Weapon en caballero. Disculpa a toda la Maya si alguien sabe algo de Skull, no. Copy. ¿Alguien se ha? Nada, tío, DECO. Voy a intentar hacer contacto que estoy en Araba. Skull 1, Skull 1, DECO. Me recibe también. ¿Dónde está...? Yo, chaval, los voy a dejar, eh. Bueno, tío. ¿Qué hora es? Venga, tío. Yo soy cuarto. Espérate, que tomemos aquí abajo la población de Feruzabas y pedimos el helicóptero. Venga, esto. Venga. Sí, yo también me pirarilla. Afirmación, tenemos sanitario. Sí, sí, tenemos sanitario. Bueno, mira para que arriba, que gracias por que es sanitario. Hostia, gente. Yo quiero tirar la granada, coño. Vale. He herido, primero me cura yo. Humo. ¿También? ¿Estás bien? No lo sé. Igual se lo corrió. Vale, se lo corrió. Vale, se lo corrió. Sí, sí, sí. ¿Humos? 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 Sí. Que se suban a un helicóptero y vengan a la marca Mina. Se me ha escapado a mí, lo siento. Es culo, ¿no? Sí. Vale. Sánchez. ¿Alguien más? Nosotros tomaremos... Después de tomar este Feruzabas solicitaremos eso, un transporte para base. Ay, sí, Gustavo. Sí, sí. Pensé que me había manchado otro. Vale. ¿Alguien más estábido? Me ha buscado. Puedes salir un tasi. Ah. Ya ha caído uno. Parece que no. Ese es Gento. Que sí. Vale. Se oye vehículo, ¿no? 4-1, 4-1 Vale, pues Vale, vale, vale Se presenta Echo Gracias Scorpio Nosotros tenemos aquí Algún vehículo Sí, Echo a marca Wave Point Vamos Real copy Echo a marca Whisky Papa Adentro del pueblo Mira, mira, mira Alto el fuego Voy a explotar la mitad Voy a explotar la mitad Alto el fuego Echo Echo, Echo Echo, Echo Conmigo a la roca, la roca Vale, alto el fuego Aquí puedo echarle Sin respuesta de... Vale ¿Me copiáis? Pico queda aquí Una roca picuda A la izquierda del camino En dirección Sierra Echo Vale, conmigo Echo No Aquí se entiende el trauma Eh... Charlie Echo Procedemos Para abajo Afermativo ECHO Partiendo hacia Whisky Tres Tres Rally up Tres Rally up Tres Vale Nos empalancamos aquí Guay Guay ¿Cuánto es la posición? ¿Cuánto es la posición? Eh... ¿Roundman? Aquí se estoy mirando a ver si veo algo por ahí Vale, pick up Sí Sí Buah, qué guapo Qué guapo, tío ¿Qué hay? Una pick up Eliminado Vale Ok, seguimos Que siga Echo Y... Echo Charlie Continúe Y nosotros detrás de este equipo User disconnected from your channel Vamos La guerrilla son dos... Son dos... es como una línea de... dos líneas, vamos. Nos metemos dentro de tu formación, braco. Yo me quedo por el centro. Y azul vaya por la izquierda. Que terminamos esta ciudad y... Nos lleva nada más, eh. Pedimos un taxi. Vito, Vito. A mi espalda. No corréis tanto. Joder, gente, ¿cómo corre, tío? Ya, a ver, no sé, ¿qué vas a contar gimnasio? Pero ese de que la no pera un huevo y la quito medio kilo de barra. A ver, aguanta un poquito, gente, lo mismo adelantados. Vale. Dale, dale, sí, sí, sí. Si es un peor, solo un poquitito. Tienen crezca. Dale. Vamos, ¿qué es lo que tenéis contacto? Nos abrimos hacia la izquierda un poquito. ¿Cómo abriría hacia la derecha? No, el que están ellos ahí, justo a la derecha. Vamos a coger su retaguardia. Ah, vale. ECO de Skull, interrobo, tienen contacto. Pasamos por detrás de la caseta los tres grupos, eh. ECO de Skull, se encuentra en pie. ECO en pie. Han tenido contacto, interrobo. Afirmativo. O sea, en la altura de la base militar que hay en el pueblo. Vamos a tomar su lugar en la S-Cru. Contacto, contacto, contacto. Recibido. Van, han tenido contacto, se encuentran bien y proceden a tomarlo. Contacto ahí arriba, eh. De una casa. Pues, apagátelo. Un momentito, me apoyo el arma. Salve para ECO. Pasamos por su retaguardia, por detrás de la valla roja, entrando por el sector ECO de la población. Copy. Vale, obro. Equipo rojo, súbanse aquí arriba cuando puedan. Vamos, callé. A todas las unidades, a todas las unidades, informamos, ECO tomando whisky papa dentro de Ferruzabaz. Controlando el grupo. Recibido, de Charlie. Recibido, de Schu. Joder, no me estaba quedando con los mensajes escritos, tío. Una vez tenga todo mi equipo reagrupado, procederé a limpiar el complejo militar que hay, que hemos tenido que abatir un par de dios ahí. O sea, que eso quedaran más. Charlie, Charlie, de ECO. Aquí, Charlie. Están disparando, ¿eh? Tiene más como de ECO. No los localizo, no los veo. Dale, le he visto. ¿Qué has mandado? La casa, la casa. Cuídate. Está en la casa, ¿eh? Puede entrar. Espera, un momento. El sanitario se está dando por mal. ¿Cuál estás? Charlie, Charlie, de ECO. Vale. Gracias, Charlie. Interrogo si tienen constancia donde viene ese fuego. Me da sensación que viene desde ECO. Cuidado, que ya estaba... Recibido, estamos todos en pie, me está teniendo el médico, vamos a proceder a limpiar el complejo militar este. Recibido. Vale. Lo diré, el nombre. Sí. Quienes que se llama médico aquí. Es cool, es cool, de ECO. Adelante, ECO. Solicito apoyo aéreo cercano en la zona, hemos recibido fuego certero de lanzaganadas, posiblemente un vehículo lanzaganadas, cambio. Recibido. Sánchez. Dime, lo he oído. ECO solicita apoyo aéreo. Ok. Ok, el apoyo aéreo, ECO. Recibido. 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 ECO, apoyo aéreo casi en camino. Recibido. Apoyo aéreo en camino. Recibido. Neon para mando, estoy en tierra. Al aterrizar estoy recién recibido fuego. De puesto a cubierto. A la espera. Recibido. Ahora lo tenemos en visual. Fuego a las 12. Equipo, ECO, vamos a proceder a ayudar a NEO. Vamos a ver apoyo a un día para el helicóptero. Afirmativo, Sánchez. Afirmativo. Afirmativo, ECO. Afirmativo. NEO, ¿viene para acá? Mando para NEO, ¿me recibe? 5-5. Diríjase hacia ECO, un equipo aliado se dirige a su posición para darle apoyo. Los tengo en visual. Ok. Me interrogo, digo, me regrupo con ellos. Afirmativo. Recibido. Interroga... A ECO, me recibeis. A Charlie. A ECO, si le viene bien volver a base para municionar o terminar ya o... De acuerdo. Charlie, para Skull. Dile a Charlie que estamos pidiendo el transporte de ellos ya. Charlie, su transporte está pedido camino. Recibido. ¿Nos marques de Z? Dile a Charlie que busca una despejada y tire humo. Busque una zona, un área despejada, posiblemente a ECO de su posición actual entre los dos patios y tire humo. Recibido. 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 ECO, ECO de Skull. ¿Me recibe? Adelante Skull. Interrogo si desean recibir transporte a base para remunicionar o dejarlo por esta noche. Agua. Skull, Skull. ¿Me recibe? ¿Me recibe? ¿Me recibe? Adelante, ECO. Parto del equipo ya va a dejarlo, así que vamos a hacer un último movimiento tratando de rastrear algún posible enemigo en la zona donde aterrizaba anteriormente el helicóptero y solicitaremos extracción. Me parece que alguno se quedará ya cuando terminemos esta maniobra. Comunico para que regrupen con los que se queden. Recibido. Dile que tengo pedido dos helicópteros, uno para este al otro para ellos. Para toda la malla hay dos helicópteros de transporte en camino, uno para Charlie y otro para ECO. Recibido, Charlie. Copia. Aquí, ah, no, esto es el apoyo. Dile, LZ, Charlie y... Vamos a limpiar el complejo, stack derecho y stack izquierdo. Equipo rojo a la izquierda de la puerta. Equipo azul. Entramos en broche, es decir, izquierda hacia la izquierda y derecha hacia la derecha, ¿vale? Preparados, primero. Primera entrada izquierda, preparados, uno. Vale. Para toda la malla, marcadas en mapa, LZ para ECO y LZ para Charlie. Copia, ECO, estamos limpiendo un complejo y nos ponemos en campo. Recibido. Dile a Charlie que marque con unos gustos sobre la marca LZ. Vale, Charlie ha tirado humo. Vale, ECO, tenemos estacionada a Limazulú, ECO a unos 280 metros en la cota que tenemos en rumbo. ECO 1, 3-0, nos ponemos en marcha. Charlie de Full, marque con humo sobre la zona marcada exacta en mapa. En marcha y último. Recibido, nos desplazamos hacia la ubicación y marquemos con humo. Recibido, Skull agrupando en el CETAC. Eh, Skull, Skull, ECO. Adelante. ¿Tarly viene? Afirma, afirma, lo hemos visto, vamos para allá. Ok. Dime, Diego. Nada, 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 hemos funcionado muy bien, muy bien. Ya te digo. Muy bien, muy bien. ¿Os ha gustado la partida? Bien, medio del... Yo he encontrado lo que ya te conté en su día, que poner algún objetivo así, pum, pum, de hacer eso, ¿sabes? Eh, malos, desplazos, desplazos, desplazos... Malos siempre, ¿sabes que siempre se van a pedir más malos? Eso siempre. FPS es rendimiento, perfecto, para mí, perfecto. El único momento de bajada de FPS es cuando han explotado las 3 y EDs. Cosa normal, vamos. Yo quiero más malos. Eh, Charlie subido. Vale. Aquí Dark Mouth dice que más malos. Más malos. Nada, está muy bien. Oye, lo tuyo de la piel que te lo mide el médico, eh. Y los guantes te puedes comprar una talla más o dos tallas más, que lo tienes los dedos morados. Es que tenemos... Tenemos un lado que nos quita esa movida, tío, el RV Mat. Y entonces lo vemos de booting. Sí, pero es client, ¿no? Es client, sí. ¿Pero tú client también? Sí, sí, lo veo perfecto. Ah, vale, pues entonces hay que ponerlo oficial, eso, vamos. Está guay, sí, sí. Uy, que lo veo, es eso muy bien. Pero, no solamente es eso, sino tú ahora me estás viendo con un color un poco apagado. Y es que cuando lo pones, tengo los colores super vivos. Ah, o sea, no vivo todavía. Madre mía. Sí, ya eres rojo Magaluf, ¿ya? Magaluf. Rojo islandés en Magaluf. Sí, ya vale. Pues imagínate. Pues imagínate. Pues imagínate. El tatuaje, el tatuaje, el tatuaje, el tatuaje que llevo atrás es que hasta, hasta resplandece. Eh, trauma en ese, en el tatuaje de la pierna. Y explícale qué significa. Sí, es el 3D. El tatuaje, el tatuaje, el tatuaje. El tatuaje. mira qué bonito el sol yo cuando me reí de ácido cuando he ido a curar uno de los tuyos y me dice no sé si estoy no sé si estoy todavía muerto pero de gente que salvar mal cuando me he hecho una siesta larga de estar de dos horas con baba tío lo que hago es mirar la esquina de igual si me muerto hay que joderse bueno esto no puede ser que salga una vez al mes hay que volver a jugar semanalmente señores que estamos con la movida de el campeonato todas las semanas a todos los tres semanas estamos viadísimos y eso que nosotros no como nunca entre semana pero tenemos el ya más de ambos varias partidas que no han podido ser los jueves se repitiendo las partidas además se ha trajo estamos ya con campeonato y luego además otro día para mirar la visión y entrenarlo así que sólo podemos o viernes o sábado bueno bueno pues a ver si coincidimos más los viernes no sé últimamente que también está tocando que viernes hay armados y en aquel partido nuestro sistema no ha estado a booty joder me digas ha estado a booty nosotros es que el día a día vamos corta de manos el día y que nosotros el armador lo hemos visto la que la gente ha estado bien pero podría haber más que si hay más que ya se ha estado pero vamos mirar con el agente hemos tenido costumbre algún este constante pero tú díaz de morirás 44 233 camalov 32 la gente ha matado mira el mapa ahora braco os pregunten si queréis más malos joder, estoy un montón de malos nada, está, yo lo he visto bien vamos, si hay algunos más, pues hay algunos más bueno chicos, tampoco mucho más claro que sí, es un tipo sí, 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 ha habido un momento en las ciudades sí que se nota, en algún momento ha habido mucha gresca pero en general es jugable absolutamente y no hemos parado, o sea, de que hemos salido hemos estado trabajando con acciones, además hemos muy bien llevado con los waypoints y todo o sea, que yo, vamos, yo lo he visto bien la foto de River, muy bien la foto de River, al otro lado venga, al otro lado déjame probar una cosa mira, Javito, no hace falta que te pongas si quieres la tomo yo con la vista del líder y salimos todos y además salen los nicks y todo, bueno, saco una colombia a ver, espérate, más gente aquí el que está con la pérdida detrás del Danmau que se ponga de pie, si no, no, vale no, no, me cambio yo que nos veamos todos, ¿no? vale, espérate, me siento yo a ver hostia, y ahora para ahí me sale un error de script ¿sabes lo que te digo? que sale ahí en la pantalla estúpido, digo, estupendo ahí, vale ok miramos al sol, ¿no? nada, que me duele el cuello de mirar para un lado que yo estoy con el traqui pues nada, camaraderos partido, un placer como siempre, tío un placer de salto Sánchez, especialmente enhorabuena a ti y a tus operadores de radio cuando los lleva tú y a ti porque habéis tenido un trabajazo enorme vamos, incomiable la verdad que he estado saturado en algunos momentos es que ya te he dicho mil veces y está más claro que el mando no puede ser radio el mando principal imposible, tío un equipillo de cinco personas, sí pero ya cuando llevas diez y cuando llevas una toda la sección imposible sí, es un cacao bueno, bueno, señores form on me bueno, vaya tatuaje que me lleva aquí el compi en el cogote vaya tela siempre va el primero a ver, Braco, Braco, Killer tirar humo hay que ir al centro aquí hay humo al centro humo, ¿eh? ojo que Augusta tiene mucho de granaditas alguno pues sí joder hostia, pues sí me divoqué que tenemos el alivio y nos baja las medias, hombre el Braco hostia, es verdad, joder muy mal, macho venga, ahí estamos todos muertos, ¿no? todo lo que sea bajar media bien muy mal, son cinco mil pesetas ahora de whisky pues fíjate el humo sale, ¿no? de la ropa, sí, con agua caliente madre mía, en mi época el humo nace así pues no, jugaría que tenía humo, ¿eh? a partir de ahora al océano una caja aparte que no haya granadas sí, por favor porque es que llegamos lo siento, chicos ¿y Maca? está bien, está bien ¿cómo sale uno de aquí? ¿Maca? le estoy mandando la misión y no me sale ni idea, tío el Maca está dentro de la player exit pero con la radio no ha contestado escape player exit por cierto o sea vosotros tenéis el rollo de la live abierto eh yo he abierto una lo que pasa es que no sí he abierto un vale el otro día me metí y abrí algo te voy a pasar el enlace de la partida de esta noche para que te quedes flipando las estadísticas ¿qué? quiero verlo y yo a ver sí, abrí un grupo oye, yo no puedo salir de aquí, ¿eh? sí, eh quiero verlo, quiero verlo, esos h y estoy viendo vuestro vuestras estadísticas y vuestro este que es brutal joder, el es una pasada de la live ese es una pasada está muy bien se lo han currado de flipar con esto ya la vais a flipar venga, pégate eso y deja de hablar ya, Sánchez le damos guerra a live esto ya esto lo podemos poner ya acompañando la partida tío, luego, ¿no? Sánchez pues pégalo como de brief claro tenemos que bloquear claro sí mira, te pone todo, tío qué guapo, tío esto no había visto yo todavía oye, esta movida con la PDA mientras se hace la misión ¿qué? es cierto raro inteligencia joder, macho llevabas años aguardando esa, ¿eh? mira el que digo Sánchez has been kia todo el rato Sánchez has been kia muy mal no solo una vez una vez después no tienes buena memoria aquí no pone ¿y dónde pone? hasta luego hasta luego hasta luego 803 cabezas de toallas hemos mandado a dormir qué guapo, Sánchez tío, es una maravilla cinco horas de combate cinco horas llevamos joder